Unida la costa, unida la sierra, unida la sierra, unida la sierra, unida la sierra, unida la silva, por chico, perú, unido el gran raro, unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Toma, a trabajar peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gran actitud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú. Unida la costa, unida la sierra, unida la sierra contigo Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Toma, toma, a trabajar peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gran actitud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú. Emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú. Eres muy grande, lo seguiré haciendo, pues todos estamos contigo Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores, aquí están mis amores contigo Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo Perú. Unida la sierra, unida la sierra, unida la sierra contigo Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Toma, a trabajar peruanos, que somos hermanos, que se haga victoria nuestra gran actitud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Toma, toma, a trabajar peruanos. Buenas noches jóvenes con cada uno de ustedes. Quien les habla es el humilde servidor Luis Miguel Taquiri. En esta oportunidad vamos a hacer Un seminario Con referente a lo que es Preguntas tipo de eco A lo que San Marcos siempre está acostumbrado Ya a tomar Esos tipos de preguntas ¿No jóvenes? Entonces vamos a esperar unos minutitos Y luego vamos a iniciar ¿Ya chicos? Listo, entonces vamos a enviar los saludos A ver a los vamos a enviar Los saludos Ya muy bien, vamos a enviar los saludos A ver, vamos a ver Ahí está No apto para cicleros No dice, wow, hay muchos saludos A ver, vamos a iniciar por aquí A ver, ahí está Vinicus, muy bien Gabi, buenas noches, buenas noches hija Melanie, buenas noches Justo, buenas noches Rey, buenas noches Ronnie, buenas noches Piero Martínez, buenas noches Josep, buenas noches Elvis, buenas noches Yuli Yachtawaman, buenas noches hija Rodrigo, buena Hola, dice profe, buenas Natalie Agapito, muy bien ¿Qué no dice Javier? Orlando, muy bien Rodrigo, buenas noches hijo Brenda Lisbeth, buenas noches Natalie Ordóñez, buenas noches señorita JC Cawana, buenas noches Buenas noches, buenas noches John Lobacos, buenas noches Hijo, buenas noches, buenas noches Buenas noches Ahí está, Juan Carlos Cuenca Buenas noches Muy bien, hijo Muy bien Muy tarde Quintia de Guaitaya, dice Joven de Falcos Jeremy Fernando, buenas noches Nicole, dice Espera esta clase Muy bien Robert, ya está Muy bien Dale con todo, profe Dice A ver, ¿qué no dice Jordan Arley? Buenas noches Muy bien Buena teacher, dice Muy bien Esteban Guamanlazo Buenas noches hijo Buenas noches Buenas noches JC Cawana Muy bien Quistalanya Muy bien Buenas noches Nati Rafael Muy bien jóvenes Muy bien Vamos a iniciar Pero un favor Hay que tratar de compartir Chicos Porque este seminarito Debe llegar Buenas noches Saludos para Piero Martínez Saluda Me dice Buenas noches Joel Rojas Joseph Reyes Las fijas Ahí vamos hijo Ahí vamos Ya Dayana Tincopa Muy bien Buenas noches Comparte Comparte Compartan jóvenes Para que esto llegue a más Ahí está Tiene que ser de nivel Super Saiyajin Dice Ahí está Secas Ferramos Daniel Saludos para Daniel de la Paz Buenas noches Elisabeth Muy bien Daisy Johan González Buenas noches Hijo Reyes Se están conectando Fiorella Quispe Buenas noches No dice Muy bien Muy bien Jóvenes Muy bien Cristina Benosa Buenas noches Profesor Day Rose Que buena Rolita Dice Muy bien Edeline Peña Buenas noches Buenas noches Hijo Buenas noches Buenas noches Pukas Por он Verás Bás Notes cinco Evibu Buenas noches Abagian Ni T Vamos a la cima, todos quieren llegar Fui para tener uno, todos van a llegar a la cima ¡Felicidad! El pobre es el rico, el rico es el rey El rey a la gloria, la gloria y todo para la resurrección ¡Vamos a empezar! Muchos amantes vamos a gastar Para llegar ¡Vamos para conquistarte! ¡Corazón para quererte! ¡Viva para vivirla junto a ti! ¡Vamos para conquistarte! ¡Corazón para quererte! ¡Viva para vivirla junto a ti! ¡Listo! ¡Ahora sí jóvenes! ¡Ahora sí vamos a iniciar! ¡Muy bien! ¡Ahora sí vamos a iniciar! ¡Ahí se les ha fijado! ¡Ahí se les ha fijado el link! Para los que no tengan el banco de preguntas ¡Se les ha fijado el link! ¡Lo he subido de manera, en forma de imagen A mi Facebook! ¡Ya jóvenes! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Miren jóvenes! Si bien es cierto Si bien es cierto Se ha planteado un conjunto de preguntitas ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Se ve? ¿No? Ahora vamos a enfocar ¡Ya! ¡Muy bien jóvenes! Entonces vamos a dar inicio a nuestro seminario ¿Ya? ¡Listo! Chicos, se ha tratado de plantear algunas preguntitas Que comúnmente, casi siempre, también vienen ¿No? Entonces vamos a trabajar de alguna u otra forma Esas preguntitas ¿Ya? ¡Listo jóvenes! Mira, por favor Yo creo que hasta este tramo Nosotros debemos estar ya listos y prestos Listos y prestos Para desarrollar este tipo de problemitas ¿No? Yo sé que algunos son tromes Algunos son tigres Algunos son leones Y así, ¿No? Hay jóvenes que también tienen nivel Muy bien, jovencitos A ver, vamos a medirnos Vamos a medirnos Ya vamos a medirnos Muy bien ¡Listo! ¡Ey! ¡Vamos con la primera preguntita! A ver Vamos con la primera preguntita ¡Listo! Vamos con la primera preguntita A ver, vamos a fijar nuestra hojita Y vamos a leer Para poder estar más cómodos ¡Listo jóvenes! Primera pregunta A ver, ¿Cuánto les sale la primera pregunta? A ver, ¿Quién me puede decir cuánto sale la primera pregunta? Profe, ya lo resolví Ahí está Y como les dije Ya lo fijé también en el comentario Ya lo fijé en el comentario también Ya, ya lo fijé en el comentario también Los problemitas ¿Ya? ¡Listo! Pregunta número uno Pregunta número uno Ahí está Profe Pregunta número uno Ya A ver, vamos Trabajemos hasta ahí Vamos, vamos Voy a darte dos minutitos para que tú resuelvas O ya lo resuelto Vamos ¿Cuánto sale la pregunta número uno? Ya, a ver ¿Qué nos dicen? ¿Cuánto nos sale la pregunta número uno? A ver, rapidito ¿Ya? Mira jóvenes A ver Iniciamos 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 Mira, arrancamos Hijo En la preguntita número uno nos dice El azufre es un anfígeno ¡Ah! ¿Qué quiere decir anfígeno jóvenes? ¿El anfígeno qué es? Cuidado Ah, ya Es una ¿Qué? Es una familia de la tabla periódica Ah, ya Profe Entonces, ¿a qué familia pertenecería si nos dice un anfígeno? ¿A la familia de qué? Del 6A ¿No? Ahí está Entonces, ya Dice El azufre es un anfígeno que se caracteriza por su tendencia a ganar dos años Por su tendencia a ganar dos electrones Ya, muy bien Así Tener la configuración electrónica de un gas noble O sea, también dice Tiene la configuración electrónica también de un gas noble O sea, cuando gana esos dos electrones Tiene la configuración electrónica de un gas noble ¿No? Y los gases nobles están ubicados ¿Dónde? En el grupo 8A Ya, eso tú lo sabes, ¿verdad? ¿Qué nos dice? ¿Qué proposiciones son correctas al respecto? O sea, a partir de todos estos datos que nos están brindando Nosotros vamos a sacar todas las proposiciones que estén correctas Ya, jóvenes Ahora sí, mira Vamos a trabajar Profes, ¿de quién me están hablando? Del azufre Ya Del azufre, hijo Ahí está Del azufre Muy bien Ahí está el azufre, hijo Listo Listo, listo Tú tienes que saber Que el azufre Su número atómico ¿Cuántos hijos? Su número atómico es 16 ¿No? Ahí está El azufre es 16 Mira, jóvenes Ahí está 16 Ya Lo básico y fundamental Pero vamos, profesor Con las proposiciones Ya Primera proposición ¿Qué me dice? Ya, vamos aquí Primera proposición Mira, hijo Primera proposición ¿Qué me dice la primera proposición? Me dice ¿El azufre es un elemento no metálico? Ah Recuerda, ¿ah? Recuerda ¿El azufre es un elemento no metálico? Claro, chicos Es un no metal Muy bien ¿Por qué, profe? Porque está ubicado ¿En qué grupo? En el grupo 6A ¿No? Y del grupo 6A Hasta ¿Cómo se le dice? Todos los elementos que están entre metal y no metal Es los metaloides ¿No? Entonces, dentro de los no metales ¿Quién está? El azufre Entonces, la primera proposición me dice El azufre Es un elemento no metálico Yo diré Correcto ¿No? Correcto Eso es correcto, chicos Ahí Correcto Muy bien Listo Queda ¿Qué más nos dice? Profe Segunda proposición Ya Trabajemos la segunda proposición Listo Segunda proposición ¿Qué nos dice la segunda proposición, jóvenes? Vamos Dice La configuración electrónica del ión sulfuro Termina en 3P a la 6 Profe ¿Cómo es eso? Ya, mira, jóvenes Mira, mira, mira Para la tercera proposición Tengo que saber ¿Qué es un ión 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 sulfuro, chicos Ya ¿Qué es un ión sulfuro? Mira, mira ¿Qué es un ión sulfuro, hijo? Profe No sé qué es un ión sulfuro Ya, tranquilo, chicos Un ión sulfuro, hijo Está dado por esto ¿Es un qué? Un ión livalente Ah Mira, mira, mira Este es un ión sulfuro, hijo Ah ¿Pero qué te dice, hijo? Que su configuración electrónica ¿En cuánto termina? En 3P a la 6 Ya Vamos aquí Profesor Sí o no, hijo Tienes que conocer ¿Qué? Su número atómico ¿Ya, hija? Vamos aquí Merezos tigres Ah Ey, profe ¿Cuánto es su número atómico De la SUFE? 16 Muy bien Ahí está 16 Queda Ahora Pregunto yo ¿Vamos a realizar su configuración electrónica? Sí o no Para saber en qué termina Sí o no Dime Muy bien Pero yo te había dicho Que cuando tú te encuentres Sea un cation o un ión Cada uno tiene diferente manera de trabajarlo ¿Cuándo? Se hace la configuración electrónica Aquí, mira, observa Profe, ¿qué es este? Es un ión, hijo Y cuando es un ión ¿Con quién se trabaja? ¿Con el número atómico O con los números de electrones? Dime tú ¿Con quién se trabaja? Con los números de electrones, hijo Ya, mira Voy a hacer la nubecita, papi Mira, mira, mira Ahí está Estoy haciendo la nubecita de Goku Ahora, mira Ey Fíjate aquí, ¿ah? Profe, ¿este es de ida o de vuelta? Yo te enseñé, ¿ah? En este caso, ¿qué sería, papi? ¿Eso sería de qué? De ida Ahí está Profe, cuando es de ida, ¿qué pasa? Se cambia el signo Ya, no te vas a olvidar, ¿ah? Cuando es de ida, se cambia el signo ¿Qué vamos a hallar, profe? Vamos a hallar los electrones ¿Listo? Vamos acá 16 Cambia de signo, hijo Más 2 ¿Cuánto sería eso? 18 Ahí está 18, ¿qué, hijo? 18 electrones Ahí está 18 electrones Profe, ¿entonces con cuál voy a hacer mi configuración electrónica? Con estos 18 ¿Ya? Listo Entonces diremos Aquí vamos a tener una flechita Ahí está Y decimos configuración electrónica Y yo te enseñé de manera, forma práctica Te enseñé de manera práctica Profe, ¿cómo es eso? Nivel es lo mismo de periodo, ¿no? ¿Y abajo qué va? ¿Número de qué? Número de electrones Ahí está Listo Listo Vamos aquí Primer nivel, profe Dos electrones Segundo nivel, profe Ocho, ¿qué? Ocho electrones Tercer nivel, profe Ah, hijo Fíjate, ¿cuánto necesito? Necesito 18 Suma aquí ¿Cuánto tienes? 10 Ya tienes, ah, mira Aquí tienes 10 ¿Cuánto te falta? Te falta 8 Ya, listo 8 Ahí está 8 Mira, chicos Listo Pero, profe En el tercer nivel ¿Cuál era mi megotecnia? Mira aquí ¿Cuál era mi megotecnia? Ey, mi megotecnia es Soy peruano Soy peruano Ey, mira acá Ahora voy a llenar los electrones ¿Cuántos electrones tengo? 8 Entonces, como máximo va 2 Y aquí va 6 Profe, llénalo los niveles Ya, lo vamos a llenar Mira, ¿qué nivel es? 3 Aquí está el tercer nivel Aquí está el tercer nivel Listo Ahora corroboramos, ah Profe En la segunda proposición Me dice que mi configuración electrónica Termina en 3P a la 6 A ver, si es cierto 3P a la 6 Mira, mira, mira ¿En qué termina mi configuración electrónica? Mi configuración electrónica Termina en 3P a la 6 Por lo tanto, ¿qué es eso, hijo? Eso es Correcto Listo Correcto Ahí está La segunda proposición También es correcto Listo Profe, tercera proposición Ya, trabajémoslo en la tercera proposición A ver, ¿se logra ver en la parte de abajo? Hasta ahí se está logrando ver Muy bien Chévere Ahora, la tercera proposición Vamos, a ver Vamos con la tercera proposición Listo Tercera proposición A ver, ¿qué nos dice la tercera proposición, jóvenes? Ya Muy bien Tercera proposición Ahí está Profe, ¿qué me dice la tercera? ¿El azufre tiene dos electrones desapareados? Ah Escucha En la tercera proposición Me dice que el azufre tiene dos electrones desapareados ¿Pero con quién? Profe, ¿voy a trabajar con los electrones? No, 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 no Ahí sí trabajo Con el átomo, ¿qué? Con el átomo neutro del azufre ¿Cuánto es eso? 16 Ah Por eso que me dan, hijo Para la tercera proposición ¿Qué me dan? Que su Z, ¿cuánto vale? Z vale 16, jóvenes Ahí está Entonces, vamos a hacer ¿Qué? La configuración electrónica Para saber cuántos Oritales desapareados tiene Ya, profe ¿Cómo es eso? Nivel Es lo mismo decir Periodo abajo ¿Número de qué? De electrones Ahí está, jóvenes Vamos, repito Vamos Ey, uno Dos, ¿no? Primer nivel Dos electrones Segundo, ocho Tercer nivel ¿Cuántos, profe? Suma, mira, hijo Dos más ocho ¿Cuánto es? Diez ¿Cuánto te falta? Seis Muy bien Seis Ahora, fíjate acá Mira, mira, mira Ey, en el tercer nivel ¿Cuál es tu memotecnia? Soy peruano Muy bien, profe Soy peruano Ahí está, hijo Lúcete ¿Cuántos electrones tienes? Seis Hay que llenar Dos, cuatro ¿Por qué, profe? Porque la suma de estos dos Me tiene que dar seis Muy bien Vamos aquí ¿Qué nivel sería? Tres, ¿no? Ahí está Tercer nivel Tercer nivel Hijo Me dicen de los electrones ¿Qué? ¿Apareados o desapareados? Me dicen desapareados ¿Dónde voy a ubicar? Ah, profe Este es máximo Como tienes todo completo Como ese es dos máximos Esos están apareados Vamos al P Aquí están los electrones desapareados Aquí están los electrones desapareados Mira, hijo Ahorita lo vamos a encontrar Listo Profe ¿Cuántos orbitales para P? Dime cuántos orbitales Muy bien Tres orbitales Mira, hijo Tres orbitales para P Uno Dos Tres Tres orbitales para P, hijo Vamos ¿Cuántos electrones tengo? Tengo cuatro electrones Ubicamos, ¿ah? Ubicamos ¿Cómo sería, profe? Primero ¿Hacia dónde? Hacia arribita, ¿no? Ahí está No te vas a olvidar, ¿ya? Ahí está Hacia arriba Uno ¿Qué más? Dos ¿Qué más? Tres Ahí está Tres Listo Profe Es cuatro Ya, muy bien Una vez que hayas terminado Hacia arriba ¿Hacia dónde se coloca? Hacia abajo, jóvenes Hacia abajo Ahí está Listo Listo Profe, profe ¿Qué me dice? Mi tercera proposición me dice El azufre tiene dos electrones desapareados A ver si es cierto, ¿ah? Aquí tengo uno Y aquí tengo otro Profe, aquí están los electrones desapareados Mira Uno Y dos Profe, por lo tanto, ¿qué es? Correcto Listo Esa proposición, ¿qué es? Correcto Ahí está Correcto Muy bien, jóvenes Correcto Por lo tanto, ¿qué me dice? Mi pregunta me dice, ¿ah? ¿Qué proposiciones son correctas al respecto? Correcto Ah, al respecto, entonces, ¿cuáles serían? Uno, dos y tres Listo Profe, entonces, ¿mi respuesta cuál va a ser? Mi respuestita va a ser Uno, dos y tres Ahí está La proposición uno La proposición dos Y la proposición tres Y la proposición tres, jóvenes Ahí está Profe, ¿eso qué sería? Eso sería mi respuesta ¿Qué clave será? A ver, vamos a ver qué clave es Ah, esa es la clave besito Oh, bésame Ya, muy bien, jóvenes Hasta ahí, todo tranquilo, ¿verdad? Listo Vamos con la preguntita número dos A ver, ¿cuánto le salió la preguntita número dos? Muy bien Está chévere hasta ahí, ¿ah? Muy bien Muy bien Vamos, ¿cuánto le salió la dos? Más flow Dice, más flow Ya, más flow le vamos a meter Qué graciosito Vamos, vamos ¿Cuánto le salió la pregunta número dos, jóvenes? Vamos A ver ¿Cómo estamos? Preguntita número dos La F dice La que nunca falla Muy bien, ¿ah? Muy bien Caramba Es otro nivel, ¿ya, no? Es otro nivel, ya Ese es nivel Nivel Harvard, ¿ya, no? Muy bien Listo, jóvenes Ya me imagino que le habrás tomado una captura de la pantalla Vamos a proseguir con nuestras preguntitas, ¿ya? Vamos a proseguir con nuestras preguntitas, ¿ya? Listo Cuidado que te me estés desconcentrando A verlos del fondo Quizás están durmiendo Cuidado, ¿ah? Cuidado Listo Vamos La pregunta número dos ¿Cuánto te sale, papi, mami? Vamos La dos dice Sale la C Listo Si sale, dice Listo, listo, listo Vamos a borrar, jóvenes Vamos a borrar Preguntita número dos, ¿ya? Preguntita número dos Preguntita número dos, ¿ya? Vamos con la preguntita número dos Listo Preguntita número dos Listo, profe La uno estaba chévere, profe Estaba fácil Ya la dos vamos Preguntita número dos, hijo Ahí está Preguntita número dos Listo Profe, la pregunta número dos nos dice Si conocemos el núcleo de un átomo Podemos determinar el número de partículas subatómicas Y conocer el número de electrones que podemos distribuir Siguiendo principios Ya sabes, ¿no? Cuáles son los principios ¿Qué más nos dice? Y reglas Para encontrar la configuración correcta ¿No? Ya sabemos eso, ¿no? ¿Qué nos dice? Teniendo en cuenta Que el siguiente núcleo Que es cromo 52 Cuyo número atómico es 24 ¿Qué nos dice? Marque la alternativa correcta ¿Ya? Profe, ¿de quién nos habla? Nos hablan del cromo, ¿no? Ahí está Vamos a hacerlo Profe, nos hablan del cromo Ahí está, hijo Nos hablan del cromo, hijo ¿Qué nos dicen? Nos dice que su número atómico ¿Cuánto es, hijo? Ahí está Z ¿Cuánto es eso, hijo? 24 Mira, mira, mira Su número atómico es 24 A ver, a ver, a ver 24, profe Ahí está 24 Muy bien, jóvenes ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos está diciendo? A ver ¿Qué más nos dicen? Ah, que 52 ¿Qué vendría a ser 52, hijo? 52 vendría a ser su número de qué? Su número de masa Ahí está 52 Listo, profe Listo Hasta ahí todo tranquilo Ey Profe, ¿qué es un núcleo? ¿Qué es un núcleo? Profe, acá nos dice qué es un núcleo Ya vamos a definirlo Hijo, mira acá Mira acá Ey Un núcleo Escucha bien, ¿ah? Un núcleo Profe Un núcleo, ¿qué es? Ya Un núcleo es la representación de un átomo No te vas a olvidar, ¿ah? Ey El núcleo es la representación de qué? Es la representación del átomo ¿Cómo es eso, profe? Ay, hijo Siempre Siempre al medio ¿Quién va a ir? Aquí va a ir el símbolo del elemento Ahí está Mira, 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 mira Ahí está Ahí está ¿Ve? Ahí está Listo, profe ¿Eso qué es? El símbolo de un elemento ¿Ya? Listo Entonces, luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar, ¿quién? Los símbolos ¿No? ¿En qué? Ah Por ejemplo, aquí está el número atómico Por ejemplo, aquí está, ¿qué? El número de neutrones Aquí está, ¿qué, profe? La carga, ¿qué? La carga ¿Y aquí quién está? El famoso, ¿qué? El famoso, ah O número de masa Listo, profe Ahí está A eso se le dice un núcleo, hijo ¿A eso se le dice qué? A eso se le dice un núcleo Ah, ya Mira, cómo estamos aplicando A manera de que te recuerdes, ah Ey, cuidado Listo, acá Mira, jóvenes A esta representación Se le dice núcleo Entonces, la representación de todo átomo ¿Cómo se le llama? Núcleo Ey Vamos aquí Profe Si bien es cierto, este es el número atómico ¿Y esto qué es? El número de masa, jóvenes Ahora pregunto yo ¿Aquí quién nos falta? Ah, profe Mira, 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 mira Nos faltan los neutrones Pero yo te enseñé de manera práctica Ey, yo te enseñé de manera práctica ¿Cómo es eso, profe? Profe, si me falta uno de los de abajo ¿Qué se hace? Ah, si me falta uno de los de abajo ¿Qué se hace? Profe, si me falta uno de abajo Se resta ¿Pero quién? El de arriba menos el de abajo Muy bien Mira acá ¿Cuántos neutrones entonces tendríamos? Ey ¿Cuántos neutrones entonces tendríamos? 28 Listo Hasta ahí estamos tranquilos 28 neutrones Queda Profe A ver, vamos a ver ¿Cuál es la alternativa? Dices correcta Vamos a leer la primera alternativa Dicen Presenta 52 neutrones A ver, neutrones 52 Falso 24 protones 24 protones, sí Pero si tú te das cuenta Aquí ya Basta que un dato esté mal Ya todo va a estar O sea, que sea falso Todo va a ser falso, jóvenes Ah, ya, profe Nos dice 52 neutrones Incorrecto Ya, esa no es ¿Por qué? Porque nos piden la alternativa correcta Vamos aquí La B dice En su envoltura electrónica Posee 28 electrones Ah, mira, mira, mira Profe, a ver Si nosotros nos damos cuenta, hijo Aquí nos dice que posee 28, ¿qué? 28 electrones A ver, vamos a ver Tú te das cuenta, hijo Este átomo No tiene carga Por lo tanto, ¿qué cumple? Ahí ya Entonces vas a decir Se cumple Mira, mira O cumple nomás O cumple mejor, chicos Ya Cumple ¿Qué cumple, profe? ¿Qué cumple? Cumple el famoso, ¿qué? El famoso pez, jóvenes Ahí está El famoso, ¿qué? El famoso pez Ahí está, jóvenes Ahí está El número de protones Es igual al número de electrones ¿Y ese es igual a quién? ¿Al número qué? Al número atómico Listo, 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 listo Ahora de aquí Nosotros podemos sacar ¿Quién? Podemos sacar ¿Su número qué? Su número de electrones Ah, ya, profe Vamos a sacar Los números de electrones Jóvenes, ¿ah? Ey Vamos a sacar Los números de electrones Porque ahí me dice 28 A ver si es cierto A ver si es cierto Ya, profe Mira acá Mira acá, hijo Su número atómico ¿Cuánto es? 24 Ya mira Ey Su número atómico es 24 24 Ahí está ¿Y esto a quién va a ser igual? ¿Eso va a ser igual a quién? ¿Al número de qué? ¿Al número de quién? De electrones Listo Entonces Tú vas y dices Esa alternativa ¿Qué será? ¿Correcta o incorrecta? Profe Esa es incorrecta ¿Por qué? Porque tengo 24 electrones ¿Qué me dicen? Tengo 28 electrones ¡Falsazo! Vamos con la tercera ¿Qué nos dicen? La C Su configuración electrónica En kernel Dice Termina en argón 4S1 3D A la 5 A ver, vamos a ver Profe Si bien es cierto Vamos a hacer aquí Su configuración electrónica Ahí está Profe Si bien es cierto Su número atómico Para la configuración electrónica ¿Cuánto es? 24 Ahí está Mira, jóvenes Ah, 24 Pero entonces Para kernel Tú tienes que buscar O jugar Con los ¿Quiénes? Con los gases Nobles ¿No? Entonces el más próximo Es el argón hijo ¿Por qué? Porque el argón Tiene el número ¿Cuánto? 18 ¿No? Entonces vas a decir así Argón Ahí está ¿Cuánto es eso? 18 Argón 18 Muy bien Ahí está Con el argón 18 Ahí está Profe, ¿qué más? Ya, para el argón 18 Luego sigue en ¿Quién? SP ¿No? SP Ahí está SP Listo, jóvenes Pero, profe ¿Qué nivel será? Si tú te das cuenta Va a ser el ¿Qué? El tercer nivel ¿No? Tercer Cuarto nivel en sí Porque va a estar Cuentas, ¿no? Helio, neón, argón Ya, tercero, cuarto Va a ser, ¿no? Ahí está Entonces acá va a ser cuatro Y acá va a ser tres ¿Por qué, profe? A ver D, no So Aquí, espera Es S, I, D Uy, este periodito S, I, D Ahí está Soy del Perú, ¿no? En otras palabras Listo Aquí se va a ser cuatro Aquí va a ser tres Jóvenes Ya está Profe, pero vamos a llenar los electrones Mira, jóvenes Normalmente los electrones llenaríamos así Profe, ¿cuánto le falta a dieciocho para ser a veinticuatro? Falta seis Máximo que entra dos Y con todo dentro entra Aquí entraría cuatro Así Pero tú sabes que esto Que esto no cumple, ¿no? No cumple un principio Y tú no sabes qué principio Profe, no cumple este principio Ah, es por eso Que aquí se da el famoso antiserrucho, ¿no? También Ey, profe, entonces, ¿qué haces? Normalmente De este subnivel S Le va a dar un electrón Le va a donar un electrón ¿A quién? Al subnivel más próximo ¿Quién es ese? Al D Profe, entonces, de este nivel De este dos Le va a donar ¿Cuántos electrones, profe? Un electroncito Un Electron Ahí está, hijo Un electrón Por lo tanto, hijo ¿Cómo quedaría? Si le dona uno Profe, tiene dos Menos uno Va a quedar en uno Nada más Ahí está Uno Ahí está Uno Entonces, ahora quedaría Uno S ¿De cuánto, profe? Mira, ha ganado uno ¿Cuánto sería eso? Cinco Ahí está Listo Ahora, hijo Pregunto yo ¿Qué nos dice ahí? Nos dice Su configuración electrónica Internet Es Argon 4S a la 1 3D a la 5 Ahí está Argon 18 4S a la 1 3D a la 5 Entonces, ¿qué sería eso, chicos? Esta sería la alternativa Correcta Profesor, vamos a corroborar Como la última alternativa Cromo es una especie Tía magnética Recuérdate, ¿ah? Profe, ¿cuándo es una especie Tía magnética? Cuando todos sus orbitales Estén como Apareados Ah, a ver, vamos a ver, ¿ah? Profe, para 24 Mira, para 24 Ey, nivel es lo mismo Que decir periodo Abajo que va Número de qué Número de electrones Vamos, profe 24, ¿ah? Ey, 1 2 2 8 3 ¿Cuánto sería? 8 ¿No? ¿Hasta ahí cuánto va? 18 ¿No? 4 para 24 ¿Cuánto me falta? 18 ¿Más cuánto me da 24? Más 6 ¿No? Ahí está Pero, profe Yo sé que en el cuarto periodo Mira, 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 mira Yo sé que en el cuarto periodo La hemotecnia es Soy del Perú Ahí está ¿Ya? Soy del Perú Mira, profe ¿Llena dos electrones? 2 Máximo que contaba 4 Pero no puede cumplir, ¿no? No puede cumplir Ya sabes, ¿ah? Cuidado Aquí es 1 Y aquí cuánto es 5 Listo Ahora escucha Para D es Para D es ¿Cuántos orbitales? 5 orbitales Mira acá Mira acá 5 orbitales 1 2 3 4 5 5 orbitales, jóvenes ¿Cuántos electrones tengo? 5 Ya, vamos a 1 2 3 4 5 Listo Profe, ¿cómo sería entonces? Esto no es una especie diamagnética Es paramagnética ¿Por qué, profesor? Porque, mira Todos están quedando desapareados Cuando al menos uno quede desapareado O todos de esta forma Se le llama como Se le llama paramagnéticos ¿Ya? ¿Para qué? Paramagnéticos Ahí está Paramagnéticos Ahí está, jóvenes Listo Listo Paramagnéticos Profe, entonces Esta tecnología sería Incorrecta Por lo tanto Por lo tanto Ey Para esta preguntita La pregunta número 2 ¿Cuál sería mi respuesta, profe? Allá sería ¿Cuál? ¿Cuál sería mi respuesta? Sería la C, ¿no? C de casita Ahí está Muy bien, jóvenes Eso sería ¿Qué? Eso sería mi respuesta Listo ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo tranquilo? Ya Muy bien Todo tranquilo Nos dice Muy bien Vamos C de corona Muy bien Secas Vamos con la 2 3 3 A ver, vamos con la 3 Rapidito, rapidito Vamos con la 3 A ver, ¿cómo estamos con la 3, chiquitos? Vamos a ver con la 3 Vamos con la preguntita Número 3 Muy bien Muy bien Van Dairo Muy bien Ya Muy bien Vamos con la problemita Número 3 A ver, vamos jóvenes Con la problemita Número 3 Ey, vamos con la problemita Número 3 ¿Ya? Listo, listo Vamos con la problemita Número 3 Borramos, jóvenes Borramos, borramos Borramos Problemita Número 3 Problemita Número 3 A ver, ahora sí Hasta ahí todo está tranquilo Ey, estoy explicándolo Con calma Despacio Jovenes, ya Para que lo entiendas Poquito a poquito ¿Ya? Listo Vamos con la preguntita Número 3 ¿Qué nos dice? En la pregunta Número 3 A ver ¿Qué nos dice En la pregunta Número 3? Ey, preguntita Número 3 ¿Qué nos dice? Vamos acá Nos dice A ver Mejor lo leemos aquí Vamos ¿Qué nos dice En la preguntita Número 3, joven? Dice así Mira, mira hijo Mira tigre Dice Si se sabe que la concentración Del ácido sulfúrico Y ahí está la fórmula química Utilizada en las baterías De los automóviles Es 4 molar ¿Cuántos litros de agua Será necesario Para preparar 10 litros De solución Si se parte De una solución Concentrada ¿Cuánto? De 18 molar Listo chicos Ahora mira Escucha 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 Vamos a plantear Este problemita Bien bonito Ya mira Profe ¿Qué aplico? ¿Qué tema es? El tema es Soluciones ¿Ya? Listo Vamos a escribirlo Con temita y todo Para que te sepan Subucar Profe ¿Qué tema es? Soluciones Ahí está Soluciones ¿Ya? Listo Ese es el tema Soluciones Profe ¿Cómo me voy a dar cuenta Si es soluciones? Ya sabes En cada capítulo Que uno toca Siempre hay Algunos parámetros Que tú debes de manejar Por ejemplo Aquí nos hablan de volumen Nos hablan de concentración Y todo eso Ya te tiene que traer Recuerdo más o menos A qué tema Estamos trabajando ¿Ya jóvenes? Listo Profe El tema es soluciones ¿Qué nos dice? Mira Si se sabe Que el concentrado Ya ha sido sulfúrico Dice La concentración Es un fruto Que utiliza Las baterías De los automóviles La batería que nosotros tenemos Para hacer el funcionamiento O el arranque De los automóviles Dice que es ¿Cuánto es la concentración? Dice es 4 molar Listo 4 molar Listo Vamos a dibujar aquí Aquí está nuestra batería Mira, mira, mira Vamos a dibujarlo bonito ¿Ya? Para que tú no entiendas Profe Ahí está mi batería Mira Ahí está la batería Lo vamos a dibujar Lo más rápido posible Para ganar tiempo Ahí está La batería Ahí está Listo Esa es mi batería Joder Más o menos Una prox Una prox Una prox ¿No? Listo Ahí está Ya por acá se llena ¿Qué? El líquido ¿No? El ácido ¿No? Ahí está Ahí está Listo chicos ¿Qué me dice? Que la concentración Que la concentración De esta batería ¿Cuánto dices? De estas baterías Para los automóviles Dice que es 4 molar Profe La concentración Puede estar Escucha La concentración Puede estar En 2 Bien puede estar En molaridad O en normalidad Pero profe ¿Qué es una concentración? La concentración Son unidades químicas Ah ya O sea ¿Qué quiere decir? Una concentración Quiere decir Dijo ¿Qué tanto del soluto Está disuelto En una solución? ¿Pero en cuánto? En un litro O sea Si nosotros Hablamos de concentración Jóvenes Podemos hablar De un ejemplo clásico Te das cuenta Que cuando tú preparas Una limonada ¿Qué pasa? A veces lo echas Mucho azúcar ¿Y qué pasa? Muy dulce Quiere decir eso ¿Cuánto de soluto Está disuelto ¿En quién? En un solvente Ah Pero ¿Expresado en qué? Expresado En un litro Jóvenes Ahí está Esa es la concentración Listo Esta de acá Muy bien Profe Esta de acá ¿Qué es? 4 molar Ya listo Vamos ¿Qué más nos dice? ¿Cuántos litros de aguas Será necesario Para preparar 10 litros De una solución? Ya vamos aquí Profe Yo tengo un recipiente Mira acá Mira, mira, mira Aquí tengo un recipiente En este recipiente Originalmente Escucha bien Originalmente Está el ácido sulfúrico ¿Ya? Originalmente Está el ácido sulfúrico Mira por acá Aquí está el ácido sulfúrico Este es originalmente Ahí está H2SO4 Listo El ácido sulfúrico ¿Verdad? Listo Originalmente Está aquí Pero Profe ¿Cuánto dice De solución? ¿Cuánto de agua Se habrá agregado ¿Para qué? Para que nosotros Obtengamos esta concentración Mira, mira, mira Cuánto de agua Se habrá agregado Profe No sabemos Cuánto de agua Se ha agregado Ya Le ponemos H2O Mira hijo H2O Ya está ¿Cuánto de agua Se habrá agregado? ¿Qué dice? Originalmente ¿Cuánto era su concentración Hijo? Aquí dice Aquí dice La concentración Originalmente Este ácido sulfúrico Es 18 Listo 18 ¿Qué? 18 molar Ya está Pero ¿Qué dice? Si se ha preparado Escucha bien Si se ha preparado ¿Cuánto dice? 10 litros De solución Ah, profe ¿Cómo es eso? Ya mira Al momento de agregar agua Al momento de agregar agua Tú sabes Que esta sería La mezcla ¿No? En otras palabras Soluto Más solvente Y eso te va a dar Una solución Ah, ya profe Ahora mira Si tú te das cuenta Hijo Mira, mira, mira Si tú te das cuenta Su concentración ¿Cuánto es? 18 ¿Cuánto es la concentración Que necesitamos? 4 molar Ah, profe ¿Cómo es eso? Ya, mira jóvenes Mira acá Cuando tú veas este proceso En donde las concentraciones disminuyen Se utiliza un proceso llamado ¿Cómo se llama, hijo? Se llama la dilución Dilución Ahí está Mira, mira, mira Ey Se llama la dilución Listo Profe ¿Qué es la dilución? La dilución Es El agregar agua A una A una solución En donde Se vea ¿Qué? Se vea por conveniente Bajar La concentración Mira Bajar La concentración Y profe ¿Cómo es eso? La fórmula de la dilución Ya tú te recordarás ¿No? Ahí está Concentración 1 Por volumen 1 O concentración Inicial también Por concentración final O volumen final Listo Ya está Ahí está Inicial también O 1, 2 también ¿No? Ahí está Profe ¿Esta es mi formulita? Sí Esta es mi formulita Jóvenes Ya está Esta es mi formulita Ahora ¿Qué vamos a hacer jóvenes? ¿Qué vamos a hacer? Solamente reemplazar Pero tenemos que analizar Ey Tienes que analizar Así como estamos analizando ahorita ¿Ya? Listo Muy bien Ahí tenemos Listo Todo tranquilo Todo bien Listo jóvenes Ahora mira Tú sabes Que la concentración inicial Ya la tenemos Mira Esta es la concentración inicial A partir de esta concentración Vamos a hacer disminuir A esta concentración Ya profe Vamos Concentración inicial ¿Cuánto es? 18 Listo 18 Por Profe El volumen inicial Ey ¿Sabíamos cuánto es el volumen inicial? Nos han dicho ¿Cuánto es el volumen inicial jóvenes? No nos han expresado Profe No sabemos cuánto de ácido sulfúrico hay Entonces le colocamos X ¿Ya? X ¿X qué? X mililitros por el acero Entonces no sabemos Cuánto de ácido sulfúrico hay ¿Ya? Listo No sabemos Profe No sabemos Ahí está No sabemos Coloca la X entonces Listo X Mira X S va a ser igual ¿A quién? A la concentración final Hijo Pero ¿Cuál es la concentración final? La concentración final es 4 molar 4 Lo colocas 4 4 Por Por, 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 por El volumen final Aquí En el problemita Te dice ¿Cuántos litros de agua Será necesario para preparar? 10 ¿Qué? 10 litros de solución ¿Y qué quería decir eso? Que el volumen final Ese viene a representar Esos 10 litros Ahí está Esos 10 litros Ya está jóvenes Listo Profe ¿Qué hago ahí? Ya muy bien jóvenes Ahí empezamos aquí A simplificar ¿No? A simplificar Listo Vamos por aquí Si aquí vamos a sacar mitad Quedaría 9 ¿Mitad aquí? 5 ¿No? Ahí está 5 Muy bien Profe ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Habrá algo más para sacar? Ya no haya Profe X X Por lo tanto Va a ser igual Habla Dime ¿Cuánto sería X? A ver Resuélvelo Al menos ¿Cuánto sería X? Ahí tendríamos que Eso jóvenes Va a ser Eso va a ser El volumen de quién? Del ácido sulfúrico Ah ya profe Ese que es El volumen de quién? Del ácido sulfúrico Ya Listo Profe ¿Cuánto me sale eso? ¿Cuánto me sale eso jóvenes? Eso me sale 2,22 Ah ya profe Mira, mira ¿Se observa esa parte? A ver, a ver, a ver ¿Se observa esa partecita? Ahí está Listo Lo vamos a colocar Por lo tanto X Aquí al costadito Aquí al costadito No se está observando Aquí al costadito Por lo tanto Decimos Por lo tanto X vale 2,22 Ya X Es igual a cuánto? A 2,22 Listo Profe Pero esa es la cantidad Que debíamos de llegar No Te dice ¿Cuánto de agua Debemos agregar? ¿Cuánto de agua Debemos agregar? Ah Pero tú sabes qué hijo Escucha Tú dices Ojo Aquí dices Ojo Mira acá Ojo Mira acá Me dice el problema Que yo tengo una solución Solución ¿De cuánto? ¿Una solución de cuánto? Que es de lo mismo que 10 litros Ahí está Ey Y tú sabes Que el soluto más el solvente ¿Qué me tiene que dar? ¿Me tiene que dar quién? La solución Ah ya O sea ¿Qué quiere decir eso hijo? La cantidad de ácido sulfúrico que hay O sea X X Más La cantidad de agua No lo sabemos En otras palabras H2O lo voy a colocar ¿A cuánto me tiene que dar igual eso? A 10 hijo 10 Ya está Pero profe X ya sé ¿Cuánto vale X hijo? 2,22 Muy bien X vale 2,22 Más cuánto Más el volumen de agua Más el volumen de quién? De H2O Ahí está ¿A cuánto me tiene que dar eso? 10 Hijo ¿Esto cómo pasa? Va a pasar a restar Entonces tú me vas a decir Por lo tanto El volumen de agua El volumen de agua De H2O Que se ha agregado ¿Cuánto es eso? 7, ¿Cuánto? 7,78 ¿No? 7,78 Ahí está ¿Qué es eso profe? 7,78 ¿Qué? Litros Ahí está Litros Listo Jóvenes Profe ¿Eso qué sería? Eso sería mi Respuesta Para este problemita Ya Listo Esa sería mi respuesta Para este problema Listo ¿Qué alternativa es profe? ¿Qué alternativa es? Ya Es la alternativa Beso Ahí está Besito Ya está Besito Queda jóvenes Hasta ahí Todo tranquilo Ya Hasta ahí Todo tranquilo Muy bien Listo Vamos Preguntita número 4 Ey Preguntita número 4 Muy bien Muy bien Muy bien Hasta ahí Vamos tranquilo Vamos con la preguntita Número 4 Vamos con la preguntita Número 4 Jóvenes ¿Ya? Listo 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 Todo está bien ¿Verdad? Muy bien Vamos con la preguntita Número 4 Jóvenes A ver Preguntita número 4 ¿Qué nos dice La pregunta número 4? ¿Ya? Borramos entonces Borramos 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 Ahí está Ahí está Listo 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 Preguntita número 4 Jóvenes A ver ¿Qué tal? Dime ¿Cómo te ha salido? ¿Cuál te ha salido? Me imagino que ya lo has hecho Muy bien, Secas, dice amor Ah, Secas, dice amor Vamos a ver, dijo el ciego Vamos a ver, dijo el ciego Preguntita número cuatro Preguntita número cuatro Vamos con la pregunta número cuatro ¿Qué nos dice, a ver, jóvenes? Nos dice Dice, el hierro metálico Se obtiene en hornos En altos hornos Al fundir el mineral de hematita Ese es el mineral de hematita Cuya fórmula ya lo ves Muy bien, dice En presencia de monóxido de carbono Indique la secuencia de valor de verdad o falso Correspondiente a los enunciados referidos a la reacción Listo, entonces ahí tenemos una reacción Mira, jóvenes, ahí tenemos una reacción Listo, listo, vamos entonces a escribir esa reacción Listo, aquí tenemos a la hematita Ya, ahí tenemos a la hematita Muy bien, reacción lo dice con el Ay, el monóxido de carbono No, el cono Ahí está El famoso cono Ahí está Muy bien, ¿qué más nos dice? Ay, esos dos resultados Se va a obtener, ¿quién? El fierro, ¿no? El fierro Ahí está Más, ¿quién? El CO2 Va a depender Que el dióxido de carbono Ahí está Dióxido de carbono CO2 Listo, jóvenes Listo Eso que sería Eso sería mi ecuación Química Ahí está Listo, jóvenes Listo, jóvenes Ya está Listo, profe Ya está Todo Nosotros tenemos que saber que este es el mineral hematita Dicen Por el proceso de este O sea, por la reacción de este mineral hematita En la reacción de este componente Nos va a dar, ¿quién? Nos va a dar el fierro O sea, se va a obtener el fierro Y que también va a liberar el gas Que es el monóxido de carbono Vamos a ver, jóvenes Profe, ¿qué me dice? A ver Si yo me voy a mis preguntitas ¿Qué me dice? Profe, el agente reductor Si me habla de agente reductor Me habla de agente oxidante ¿Qué será eso, profe? Ah, ese es el tema de reacciones ¿Qué? Reacciones químicas ¿Ya? Ecuación y reacciones químicas Reacciones químicas Ahí está O también llamas Ecuación 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 química ¿No? Ahí está, jóvenes Ecuación química Listo Queda Profe Pero si nos hablan de agente reductor Agente oxidante Hay varios métodos de balanceo Ahí está el planteo Ahí está el jerobaláico Ahí está el método ion-electrón Y también está el método redox Entonces cuando me hablen de agente reductor O agente oxidante Redox Listo, profe Vamos con redox Profe, ¿cómo se hace por el método redox? Vamos aquí Vamos a utilizar, ¿qué? El método redox Mira, mira, mira El método, ¿qué? El método redox Ahí está Profe, en el método redox Escucha bien, ¿ah? En el método redox Hijo Primero Escucha bien Primero Tienes que hallar los estados de oxidación De cada uno de ellos Primero se hallan los estados de oxidación Luego Vamos a ver Cuáles de los estados de oxidación Varía Y luego vamos a empezar A ver en cuántos electrones se está variando Luego igualamos Todos los electrones que se ganan y se pierden Y luego, ¿qué estaríamos? Balanceando Profe, ¿y último se termina? No No siempre Cuando tú balancees por redox No siempre se va a balancear la ecuación Si no tienes que complementarla ¿Con qué? Con el balanceo por tanteo ¿Ya jóvenes? No te vas a olvidar, hijo Listo Vamos Primero, ¿qué dije? Ey Primero, ¿qué dije? Vamos a hallar los estados de oxidación Ya Rápido Vamos aquí, mira, hijo Estado de oxidación del oxígeno Generalmente es menos 2 Ya vamos aquí, hijo Menos 2 Ey Pero tú sabes Escucha bien, ah Tú sabes que en un compuesto La suma de ese estado de oxidación ¿Cuánto tiene que dar? Cero, ¿no? Ya sabes eso Mira acá 3 por 2 Menos 6 ¿Cuánto tiene que ser aquí para que me dé 6? 6 y menos 6 Se hagan 0 Muy bien, profe ¿Cuánto es eso? Más cuánto? Más 3, ¿no? Ahí está Más 3 2 por más 3 Más 6 3 por menos 2 Menos 6 Sumamos 0 Queda Aquí me la dijo Aquí, aquí, aquí Profe, ¿cuánto es esto? Menos 2 Muy bien El estado de oxidación del oxígeno es menos 2 Aquí, estado de oxidación ¿Cuánto tiene que ser? Más 2, profe ¿Por qué? Porque ambos, ¿qué tienen que ser? Cero Este compuesto La suma de sus estados de oxidación Me tiene que dar 0 Muy bien Profe, ¿y aquí? Cuando nosotros encontremos A un elemento libre O sea, así En otras palabras Solo Para que lo entiendas Su estado de oxidación es 0 Así de simple ¿Ya? Listo Le colocamos 0 Muy bien Seguimos aquí, jóvenes Mira Estado de oxidación Menos 2 Ahora multiplica, hijo Mira 2 por menos 2 ¿Cuánto sería? Menos 4 Dime, ¿cuánto debe ser El estado de oxidación del carbono? Más 4 ¿Por qué, profe? Porque sumado ¿Me tiene que dar cuánto? Me tiene que dar 0 A ver, profe Menos 2 Por 2 Menos 4 Más 4 0 Listo Quedó Ahora, jovencitos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a fijarnos ¿Cuál de ellos está variando? ¿Cuál de los estados de oxidación está variando? A ver, profe Oxígeno Menos 2 Oxígeno Menos 2 No varía Oxígeno Menos 2 No está variando No está variando Profe, fierro, fierro Fierro Estado de oxidación Más 3 Fierro 0 A esos que están variando Vamos a relacionar ¿Cómo va a ser? Así, mira, mira Mira, hijo Así va a ser Por aquí vamos a hacer una bolita Y por aquí vamos a hacer otra bolita Ahí está Y luego eso lo vamos a unir Ya lo vamos a unir Mira acá Rapidito nada más Ahí está Listo Listo Ahí está Ahí está Vamos aquí ¿Cuántos estados de oxidación de fierro? Es más 3 Colocas más 3 Ya está Profe, ¿cuántos estados de oxidación de aquí? 0 Colócalo 0 Normal Listo, listo Fíjate ahora otro Otro, otro ¿Quién más está variando? Vamos jóvenes ¿Quién más está variando? A ver, profe Carbono, profe ¿Por qué? Carbono aquí es estado de oxidación más 2 Aquí ¿Cuántos estados de oxidación? 4 Listo, listo, profe Entonces vamos acá Aquí, aquí A ver, a ver Ahí está Y ahí está Listo, jovencitos Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a relacionarlo Relacionamos aquí Los dos estados de oxidación Los estados que están variando Listo Listo, profe ¿Cuánto aquí es su estado de oxidación, hijo? De carbono Es más 2 Colocas más 2 Ahí está Profe, ¿cuántos estados de oxidación aquí? De carbono 1 más 4 Queda, ya está Ahora, ¿qué hay que identificar, hijo? Hay que identificar quién se reduce y quién qué Quién se oxidada ¿Cómo se hace, profe? Mira acá Vamos aquí con la reglita A ver, vamos aquí Aquí vamos a hacerlo Aquí abajito vamos a hacerlo Aquí está la flechita Mira aquí, hijo Listo Es como si estuvieras en la recta, ¿no? ¿En la recta qué? En la recta numérica, ¿no? Ahí está Al medio, ¿quién va? Al medio va el 0 1 2 Y 3, ¿no? En otras palabras Más 1 Más 2 Más 3 Por aquí 1 2 Y 3 Menos 2 Menos 3 Y menos 1 Ya está Listo Escúchame una cosa Todos estos números, hijo Son los estados de oxidación En otras palabras Los estados de oxidación pueden ser Positivos o negativos ¿Ya? Entonces, mira Si tú te das cuenta Si tu estado de oxidación varía Digamos, es un decir De menos 3 A más 2 Ahí se daría Un proceso llamado ¿Cómo se llamaría ese proceso? Oxi qué? Oxidación Ahí está Listo ¿Cómo se llamaría ese proceso, chicos? La oxi Oxidación Ahí está La oxidación Mira, jóvenes La oxidación Profe, pero si ahora El estado de oxidación De un elemento varía De 2 A menos 1 ¿Qué sería eso? Reducción Ahí está ¿Cómo se llamaría eso? Reducción Entonces el sentido cambia El sentido cambia Mira, hijo El sentido cambia ¿Cómo se llamaría eso? Red-du-ción Ahí está Se le da la reducción Profe, aquí se da la pérdida de electrones Escucha bien Mira, pierde Pierde ¿Pierde qué? Ey, no se está viendo con ese colorcito Pierde qué? Pierde electrones Ya Pierde ¿Pierde qué? Pierde electrones Profe, aquí Gana ¿Gana qué? Gana electrones Ya, jóvenes No se van a olvidar Listo, listo, listo Queda Con eso Vamos a ver Profe ¿Qué estará pasando Entre el estado De observación Más 3 y 0? A ver, vamos a ver Profe, aquí Más 3 ¿Hasta dónde está avanzando? A 0 Mira, mira, mira ¿Cómo se está desplazando? Se está desplazando a la izquierda Profe Esto de aquí se reduce Ya, jóvenes Si este se reduce, hijo El otro Sí o sí Ya no necesitas que tú lo hayes Se va a oxidar Ya, chicos Se va a oxidar Listo Uno se reduce El otro se oxida Ya, jóvenes Ahí está, mira Se oxida Ya, así de simple ¿Ya? Ahora vamos Mira, ahora vamos a igualar La cantidad de electrones Que se pierde o se gana ¿Cómo es eso, profe? Mira Restamos así 3 Menos 0 ¿Cuánto es ese, hijo? 3 Muy bien Mira, mira, mira Ese es 3 Colocas ahí 3 ¿Ya? Listo Ahora aquí A ver Vamos aquí Si nosotros nos damos cuenta Si nosotros nos damos cuenta El de 2 a 2 ¿Cuánto va a pasar? De 2 va a pasar a cuánto? A más 4 Profe, restamos ¿Cuánto sale eso? 2 Ya, listo Hasta ahí está todo tranquilo, ¿verdad? Hasta ahí está todo tranquilo Muy bien Listo Ahora, jóvenes ¿Qué vamos a hacer? Vamos a igualar ¿Cómo es eso, profe? El 2 sube arriba Y el 3, ¿qué? Baja abajo Listo ¿Cómo va a quedar entonces arriba? 2 Y aquí 3 El 2 sube arriba Mira, el 2 sube arriba Y el 3, ¿qué hace? Baja abajo Lasta Si tú te multiplicas 6, hijo Te va a dar igual Esa es la idea Igualar los electrones Que se ganan y se pierden Listo Pero ahora mira Escucha bien, ¿ah? Escucha bien Profe, ¿por qué le has puesto 2? Más grande Porque ese 2 Los va a afectar ¿En quién? En los coeficientes de cada uno de ellos ¿Pero cómo, profe? ¿De dónde sale? Mira, hijo ¿De dónde sale? ¿A dónde llega? Ah, ya, profe Ahora mira ¿Cuántos fierros tengo acá? 2 Supuestamente ¿Cuántos fierros tengo que tener acá, hijo? 2 Y justo ese es el coeficiente Listo Lo coloco Lo coloco ese coeficiente Mira, hijo Lo coloco ese coeficiente 2 Ya está Vamos ahora con el otro, profe Vamos con el otro, mira Aquí, ¿ah? Profe, ¿cuánto es esto? 3 ¿De dónde sale? De aquí Ah, entonces ¿cuánto le voy a colocar? 3 Ahí está, 3 ¿Hacia dónde llega, hijo? Hasta aquí Ah, entonces ¿cuánto le quiero colocarle? 3 A ver Vamos a corroborar, jóvenes Si está balanceado Vamos a corroborar si está balanceado A ver, profe Aquí tengo 2 fierros 2 átomos de fierros Y acá tengo 2 también 2 átomos de fierros Correcto O sea, ahí está todo tranquilo Profe, ¿quién más? Carbono A ver, aquí tengo 3 3 carbonos Y aquí también tengo 3 carbonos ¿Qué da? Profe, oxígeno 3 por 2 6 oxígenos Aquí 3 por 1 3 oxígenos Y aquí 3 oxígenos 3 más 3 oxígenos 6 oxígenos Profe, ¿qué ha pasado? Ya está balanceado, joven ¿Ya? Listo Ahora sí, profe A ver, vamos a resolver Tranquilos A ver, ¿qué nos dicen? Profe La primera producción ¿Qué nos dice? El agente reductor Es el anidido carbonoso Mira, dice El agente reductor Y profe ¿Cómo es eso de agente? Mira, jóvenes Venga Vamos aquí Vamos aquí Mira, mira, mira No te pierdas esto Así es Y lo vamos a trabajar eso ¿Ya? Lo vamos a trabajar Escucha bien Profe, ¿cómo me voy a dar cuenta Cuando es agente? Ya, escúchalo Aquí, mira Y nada más En esta flechita Lo vamos a explicar Tranquilo tú Mira, hijo Este sí o no ¿Qué es el sentido de la reacción? Sí o no ¿Qué es el sentido de la reacción? A tu margen Escucha bien A la margen izquierda Del sentido de la reacción O sentido de la reacción Va a estar ¿Quién? El agente Siempre aquí va a estar El agente Recuérdate Ahí quién va a estar El agente Listo Si aquí está el agente Hijo Al otro lado ¿Quién va a estar? Estar en la forma ¿Quién va a estar? Ahí está en la forma Forma Ya no te vas a olvidar Forma Pero aquí ¿Qué le vas a decir? Contra ¿Te recuerdas eso De la contrarreforma? ¿Te recuerdas eso De la contrarreforma? Un movimiento Listo En historia Entonces aquí le vas a decir Contra Contra ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te voy a enseñar ahorita ¿Por qué? Contra No me lo dices Contra Ya no vas a poner Contra reforma Si no te recuerdas nada Contra ¿Por qué profe? Mira que hay jóvenes Cuando nosotros decimos Agente Hijo Podemos decir Al que se reduce Agente Reductor ¿Pero quién? A este sería Agente reductor O sea ¿De dónde parte La reacción? A ese se le dice Agente reductor Profe Cuando me dice Agente oxidante Al que se oxida Hijo ¿Quién se oxida? ¿De dónde parte? ¿De dónde se parte? A de aquí Entonces ¿Este qué sería? ¿El agente qué? El agente oxidante O sea Todos los que estén Del sentido de la reacción A la mano izquierda Se llaman agente Profe Si se oxida Agente oxidante Si se reduce Agente reductor Agente oxidante ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama agente? ¿Cómo se le llama agente? Allá va a ser agente que Agente que oxidante Ahí está ¿Listo? Profe Ahora detrás de la flechita Mira En otras palabras A la mano derecha ¿Cómo se le llama? Se le llama forma Se le llama forma Porque ahora le he puesto contra Mira hijo Profe El de verdecito ¿Qué se está haciendo? Se está reduciendo Mira el de verdecito Se está reduciendo ¿A dónde llega? Hasta aquí Profe Pero después A la mano derecha A la mano derecha Del sentido de la reacción ¿Cómo se le dice? Forma Mira hijo Se le dice forma Forma Ahí está Mira, mira Forma ¿Pero por qué te he dicho contra? Porque el verdecito ¿Qué se hace? Se reduce hijo Entonces la contra ¿Cuál sería? La contra si se reduce Profe Se oxida Ahí está Forma oxidada Listo Ya está Profe El otro Igual hijo Mira De la flecha A la mano derecha ¿Cómo se le llama? Forma profe Listo Forma Ahí está Forma Listo Ahora fíjate Este que se hace hijo Se oxida Escucha Este se oxida Entonces si tú vas a esto de acá ¿Qué dices? Contra Ahí está Mira, contra forma Contra Su contra Se oxida ¿Cuál será? Se reduce Forma reducida Reducida Ahí está Reducida Ya está Esos son los básicos y fundamentales Que tú tienes que aprender jóvenes Ahora sí Vámonos a resolver los problemitas ¿Qué nos dice? Ahora sí dice La primera proposición Vamos por aquí jóvenes Primera proposición Vamos por aquí Primera proposición ¿Qué nos dice? El agente reductor Es el anidrido carbonoso Agente reductor Vamos aquí Profe Aquí están los agentes A ver El agente reductor El agente reductora Él es el agente reductor Ya hemos dicho Es el anidrido carbonoso No ¿Quién es? Es la hematita ¿No? Es la hematita Por lo tanto Profe ¿Eso qué es? Eso es Falso hijo Falso Ahí está Vamos repito Preposición número 2 Preposición número 2 ¿Qué nos dice? El CO2 Se forma Por la reducción Del anidrido carbonoso A ver, a ver, a ver El CO2 Se forma Por la reducción Dice Por la reducción Del anidrido carbonoso Falso ¿Por qué? Porque el anidrido carbonoso ¿Qué se está haciendo? Se está oxidando Mira, mira, mira Se está oxidando ¿Quién? El anidrido carbonoso Se oxida Para formar ¿Quién? El dióxido de carbono ¿No? Ah ya profe Entonces ¿Qué sería eso? Falso Falso Listo Muy bien Preposición número 3 Rápido jovencito Vamos aquí Preposición número 3 ¿Qué nos dice la preposición número 3? Se forman dos moles De fierro Aquí está, mira Se forma Rafael, ¿cómo es eso que se forma? Cuando nosotros veamos En tipos de reacciones Cuando estemos aquí En el sentido de reacción A la mano izquierda Se le llama ¿Qué se le llama? Reactantes Hijo Y de la flecha A la mano derecha Se le llama productos Cuando uno dice Se forma Resulta ¿Qué serían esos productos? ¿Ya? Muy bien Entonces dice Se forma dos moles de fierro Ahí está Dos moles de fierro Aquí está Dos moles Muy bien Correcto Y tres moles de dióxido de carbono Aquí está dióxido de carbono ¿Cuántos moles? Tres moles Correcto ¿Qué más dice? Por la reducción De una mol De hematita A ver Vamos a buscar Hematita Aquí está Dice por la reducción ¿Sí profe? El hematita se reduce Sí Y tiene un amor Claro Se sobreentiende Jóvenes Se sobreentiende Ahí está Se sobreentiende Entonces eso es correcto Claro es correcto Muy bien ¿Cuál sería mi respuesta? Entonces en la preguntita En la pregunta número cuatro Sería mi alternativa ¿Qué? Alternativa Sesito Ya sesito Ahí está ¿No? Seso Muy bien Seso Muy bien Muy bien jóvenes Listo ¿Hasta ahí cómo estamos? ¿Todo tranquilo? ¿Todo ready? ¿O ya están muriendo? A ver Ya están desmayándose Creo Ya están desmayándose Ya mira Por ejemplo Al fondo están durmiendo Ya ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están Esa gente tigre? Esa gente Que se estaba rayando Ese día Cuando estábamos Haciendo cosas básicas ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado jovencitos? Vamos a echarle ganas ¿Ah? Listo Listo Vamos Preguntita número cinco A ver Resuelve hijo Resuelve Resuelve Ya terminé El examen tiempo Qué graciosito Javier Estoy explicando Pasito Pasito Hijo ¿Ya? Por eso se dice Seminario Seminario Jóvenes Seminario Seminario Tranquilos nomás Ya Listo Vamos ¿Cuánto sale La preguntita número cinco? Jóvenes Rápido ¿Cuánto sale La preguntita número cinco? Ya son las Ya son las Listo Listo Ya son Ya una hora Estamos ya Listo Listo Vamos Rápido Preguntita número cinco Vamos con la preguntita número cinco ¿No? Sí Preguntita número cinco Vamos profe Vamos chiquitos A ver Preguntita número cinco Ahí está Preguntita número cinco Vamos hijo Vamos hija Tú puedes ¿Qué nos dice la pregunta número cinco? ¿Qué nos dice la pregunta número cinco? ¿Y se han buscado la proposición correcta? Ya fuiste Ya fuiste Muy bien Vamos a plantear la pregunta número cinco Rápido Listo Si nos hablan de disolver Tenemos que tener un recipiente Jóvenes Ahí está Aquí tenemos nuestro recipiente Mira Mira aquí Ahí está Nuestro recipiente Queda Listo 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 Ahí está Profe ¿Qué dice? Vamos a disolver ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto vamos a disolver de hidróxido de magnesio? Vamos a ver Aquí está Aquí está ¿Cuánto vamos a disolver? Dice de hidróxido De magnesio Vamos a disolver Catorce Gramos ¿No? Ahí está Mg OH 2 Ahí está Listo Hidróxido de magnesio ¿Cuánto dice jóvenes? Dice que la masa La masa Su masa es Catorce coma cinco Catorce coma cinco ¿Qué? Catorce coma cinco gramos Listo Ahí está Jóvenes Muy bien Aquí me imagino que también Ya sabemos ¿No? Que hay cierta cantidad De que De agua ¿No? ¿Para qué? Para hacer la disolución ¿No? Muy bien Y pero esto Me dice que forma una solución Dice ¿No? Ah ya Y se obtiene una solución Muy bien Mira, mira, mira aquí A partir de esto Vamos a generar una solución Jovencitos Ya Vamos a dibujar por aquí Vamos a dibujar por aquí Ahí está Listo Vamos por aquí Ahí está Listo Ahora vamos a tener una solución Pero ¿De cuánto? ¿De cuánto? Ah, su volumen ya nos da ¿Ha incrementado? ¿Sí o no? Claro Tiene que incrementar Obvio Ahí está Listo Listo ¿Cuánto nos da su volumen? Dice Y se obtiene Dice Dice En suficiente cantidad de agua Ya Este es agua Chicos No se sabe cuánto Este es agua Ya H2O Ahí está H2O No sé cuánto No sé cuánto O sea X en otras palabras ¿Ya? Y me dice que se da Una solución ¿De cuánto? Dice La solución es 200 ¿Su volumen cuánto es? 200 ¿Qué? Mililitros Ya está joven 200 mililitros ¿Qué más nos dicen? Señala la proposición incorrecta Ya nos dan los pesos atómicos Magnesio es 24 Oxígeno es 16 E hidrógeno 1 Vamos con la primera proposición Vamos profe Con la primera proposición Primera proposición Listo 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 Profe ¿Qué nos dicen? La molaridad es 1,25 A ver A ver A ver Profe La molaridad Ahora Vamos Aquí era igual la molaridad Jovencitos Vamos Aquí era igual la molaridad Profe Ya me recordé Ya Vamos aquí Molaridad Hijo Es igual A la masa Escucha bien A masa Entre peso molecular Ahí está Por volumen de quién? De la solución Ahí está Listo, listo Ey A ver Ya tenemos nuestra formulita Ahí está Listo Ya tenemos nuestra formulita Profe ¿Eso qué sería? Eso sería la fórmula ¿Para quién? Para la molaridad Hay varias formulitas Pero lo que voy a necesitar Es esta ¿Por qué profe? Porque según los datos Que tenga Según los datos Que tenga Yo voy a aplicar ¿Quién? Voy a aplicar la fórmula Correspondiente ¿Ya? Muy bien Ahí tengo mi formulita Mira jóvenes Ahí tengo Muy bien Ya está Profe Vamos a ver La molaridad Vamos a ver si es cierto Que nos dicen aquí Dicen que la molaridad Es 1,25 Pero vamos a ver Vamos a resolver Primero ¿Ya? Vamos aquí entonces Profe La molaridad Ya Molaridad Es igual Masa Ya nos dan las masas Mira cuántos es hijo 14, cuánto 14,5 14, cuánto 14,5 Listo Profe Peso molecular Ya jóvenes Vamos por aquí Nos dice que tenemos La sustancia de quién? Del hidróxido de quién? Hidróxido de magnesio Ya Peso molecular Mira por aquí Peso molecular ¿De quién? Del hidróxido de magnesio Ey Ahí está Listo Profe ¿Cómo se ve ya esto? ¿A cuánto será igual? Ahorita vamos a hallar Mira hijo acá Mira, mira, mira Ey El peso molecular ¿Qué es? La suma de qué? De sus pesos ¿Qué? De sus pesos atómicos Ey, mira acá El magnesio me dice que es 24 ¿Cuántos átomos de magnesio tengo? Uno Entonces solamente vale 24 Más Más, más, más Ey Este Este 2 Afecta al hidrógeno O sea, afecta a todos los que estén ¿Qué? Dentro del paréntesis Ey Vamos acá 2 por 1 ¿Cuánto sería? 2 2 átomos de oxígeno ¿Pero cuánto es su peso atómico del oxígeno? Del oxígeno es 16 Por 2 32 Ahí está Más Profe 2 por 1 ¿Cuántos átomos de hidrógeno tendría? 2 Pero ¿Cuál es su peso atómico del hidrógeno? 1 2 por 1 ¿Cuánto es eso chicos? 2 Si nosotros sumamos ¿Cuánto sería eso chicos? Si nosotros sumamos sería 76 Ah, entonces el peso molecular del hidróxido de magnesio ¿Cuánto es? 75 A ver, a ver, a ver Sí 50 58 sería ¿No? A ver, a ver, un ratito, ratito Es sumado Me he emocionado Ahí está 58 Listo, listo, listo Mira acá hijo Peso molecular Ya tenemos ¿Cuánto es eso? 58 Mira jóvenes acá 58 ¿Por? ¿Por quién? Por volumen de la solución Hijo Mira, ¿Cuánto es su volumen? 200 mililitros Cuidado que lo reemplaces 200 mililitros ¿Por qué profe? Recuerda Escucha, escucha El volumen Mira, mira El volumen Siempre debe estar expresado en ¿Qué hijo? En litros No te olvides, ah El volumen siempre debe estar expresado en litros Ahora, mira hijo De forma práctica me vas a hacer esto Escucha Un litro Un litro ¿Tú sabes que trae cuánto? Mil mililitros Ey, ¿Tú sabes eso, ah? Mil mililitros Ahora, cuenta cuántos ceros hay hijo Mira, cuenta cuántos ceros Uno, dos, tres Cuando tú quieras convertir De mililitros a litros Solamente avanzas esos ceros ¿Pero a dónde? Hacia la izquierda Avanzas esa cantidad de ceros Mira, ¿Cuántos ceros hay? Tres De manera práctica Uno, dos, tres Siempre va a ser eso Tres, tres ceros Entonces avanzas Si quieres convertir de mililitros a litros Avanzas de atrás ¿De atrás hacia qué? Hacia adelante O sea, de derecha a izquierda ¿Cuántos espacios? Tres Profe, ¿Cómo es eso? Enseñame, profe Ya, mira, mira ¿Cuánto tengo? Doscientos ¿Doscientos qué? Doscientos mililitros Ahí está ¿Cuántos ceros hay que avanzar? Te enseñé ¿Cuántos hay que avanzar? Tres Mira acá, de atrás Pasa Uno, dos, tres Una vez que llegues aquí Coma ¿Listo? ¿Cómo quedaría, profe? Cero Ah, entonces va a quedar Cero coma dos ¿Qué? Una vez que tú hayas hecho eso ¿Ya estás en qué? En litros Listo Ya estás en litros Siempre el volumen ¿En qué debe estar expresado? En litros ¿Listo, profe? ¿Por cuánto entonces va a ser? Por cero coma ¿Cuánto? Cero coma dos Listo Ahora, mira Si tú lo quieres trabajar aquí Escucha, escucha Cuando tú veas Un decimal arriba Y un decimal abajo, hijo Borra en las comas ¿Por qué, profe? Ya, mira, mira, mira Rapidito aquí, mira Cero coma cinco Y abajo entre Cero coma tres ¿Por qué, profe? Borro las comas Y lo operas como si fuese Cinco tercios nada más ¿Por qué? Ya vamos a explicar Mira, cero coma cinco Y cero coma tres Mira aquí Cero coma cinco Es lo mismo que decir Cinco entre cuánto? Cincuenta y diez Y aquí cero coma tres Es lo mismo decir Tres entre cuánto? Tres entre diez ¿Qué pasa con los diez? Se cancela ¿Cuánto te va a quedar? Cinco tercios Ya está Mira, hijo, tía Aquí lo vamos a qué? A simplificar Esta coma va a eliminarse Va a quedar por dos Y vas a dividir Profe, ¿cuánto me va a salir la molaridad? La molaridad, por lo tanto Por lo tanto La molaridad me va a salir Uno coma qué? Uno coma veinticinco Uno coma qué? Uno coma veinticinco Ahí está Uno coma veinticinco Listo ¿Eso qué sería? Mi molaridad Profe, entonces ¿Qué sería? ¿Correcto o incorrecto? Listo Mi primera proposición ¿Qué sería? Verdadero Ya, verdadero Pero no me piden, ¿ah? No me piden lo verdadero, ¿no? Nos dicen los incorrectos Vamos, segunda proposición Hasta ahí, a ver ¿Dónde se ve? Hasta ahí, ¿dónde se ve? Ya, hasta más allá se ve, ¿no? Ya, listo Lo chambeamos aquí Segunda proposición Profe, mi segunda proposición ¿Qué me dice? Ya, la segunda proposición Dice, dicha solución Contiene Cero coma Cero coma Cero coma Cero coma veinte moles Ya, mira Vamos aquí Dicha proposición En la proposición Número dos Nos dice que el número de moles Es cero coma veinte A ver, vamos a ver Profe, pero ¿cómo hay yo? Ya, jóvenes Para hallar el número de moles Hay varias maneras, ¿no? Uno de ellos El número de moles Que es Masa entre quién? Entre peso molecular Ya tengo ya también la masa Ya tengo la masa Ya tengo el peso molecular Lo puedo hallar, ¿no? Claro, profe Otra manera, ¿cuál es? Otra manera es Con la molaridad, ¿no? Ey ¿El número de moles qué? ¿Es igual a quién? La molaridad es igual Al número de moles Entre el volumen de la solución Cualquiera de ellos Profe, vamos a utilizar uno Ayudémonos de la molaridad Ya, vamos aquí Mira La molaridad Es igual Al número de moles De la solución ¿Sobre quién? Sobre el volumen De esa solución Ya está Profe, ¿eso qué sería? Eso sería mi formulita Ya, rápido Nada más Ahí está Mira Eso sería mi formulita Listo, queda Si de alguna otra forma Lo trabajamos Eso Empezamos a qué? A re-pl-a-zar Nada más, jóvenes Ya, ahí está Listo Es por eso que tenemos que Ya, a criterio propio Tenemos que manejar Listo, profe Nos piden el número de moles ¿El número de moles a qué sería? A molaridad ¿Por quién? ¿Por el volumen de quién? De la solución Listo El número de moles Va a ser igual ¿A quién? Al volumen Diré a la molaridad Profe, ¿cuánto es la molaridad? 1,25 1,25 Mira acá Por, 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 por Volumen de la solución ¿Cuánto era, profe? Recuerda que debía de estar en qué? En litros ¿Cuánto es eso? 0,2 0,2 Si nosotros multiplicamos Hijo esto Nos va a dar 0, ¿cuánto? 0,25 ¿Ya? Por lo tanto Escucha bien El número de moles El número de moles ¿Cuánto es? 0,25 Ahí está 0,25 Listo, profe ¿Mi número de moles cuánto es? Mi número de moles es 0,25 Queda, queda, queda Ahora, fíjate acá Fíjate acá Profe ¿Qué me dice? La segunda promoción me dice Dicha solución contiene 0,20 moles ¿Cuándo tiene? 0,25 ¿Qué quiere decir que eso? Este es falso, profe Ya, listo Este es falso Listo Ese es falso Muy bien La primera promoción queda Verdura, ¿no? Ahí está, profe Esa es verdura Queda Listo Tercera promoción Repito, repito, profe Tercera promoción Tercera promoción Mira, jóvenes Tercera promoción ¿Qué nos dicen? La concentración normal De dicha solución Es 2,50 O 2,5 ¿No? Listo Me dice, ah La concentración normal Me habla de dos tipos de concentración Habíamos hablado Molaridad y normalidad Pero me habla de normalidad Profe, ¿cómo hago entonces eso? Profe, ¿cómo no tengo normalidad? ¿Cómo hago? Ya Tranquilos, chicos Cuando nosotros hablemos de concentraciones químicas Ya Concentraciones, concentraciones químicas De más Vamos Entonces, hablar de una relación Ah, ¿te recuerdas, ah? Profe, ¿esa relación? ¿Esa relación que tuve? No, 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 no Otro tipo de relación Ey, aquí Relación Aquí, mira, mira, mira Relación de quién? Relación de la normalidad ¿Y quién? Y la molaridad Yo sé que tú te recuerdas Ey, yo sé que tú te recuerdas El famoso qué? El famoso nemo, ¿no? Ahí está Listo Ahí está El famoso nemo, ¿no? Listo Profe, ¿por qué utilizo nemo? ¿Para hallar quién? ¿Para hallar quién? La normalidad, jóvenes ¿Por qué, profe? Porque ya tengo molaridad ¿Qué más? ¿Puedo conseguir este factor teta? Sí Puedo conseguir este factor teta Muy bien Mira acá, jóvenes Mira acá, mira, mira Profe, ¿me piden la normalidad? Muy bien Vamos acá Normalidad ¿A qué va a ser igual, hijo? A molaridad ¿Pero cuánto es tu molaridad, jóvenes? ¿Cuánto es tu molaridad? 1,25 Mira acá 1,25 ¿Por? Por teta Profe, ¿teta qué es? Es un factor Bueno, vamos aquí ¿Pero de quién se saca? Del compuesto ¿Quién me dice que es el compuesto? ¿Un hidróxido qué? Hidróxido de magnesio Mira, lo copio aquí, hijo Lo copio aquí Para que no tengas problema El hidróxido de magnesio Ahí está OH2 Listo Si nosotros vamos a darnos cuenta A ver, ¿se ve hasta ahí? ¿Se ve? Ya, muy bien, muy bien Cuando nosotros hablemos de este factor teta Es De acuerdo O sea, si nosotros nos encontramos Profe, ¿qué es esto? Profe, esto es una base Escucha bien, ¿ah? Esto es una base Ahí está Y cuando tengamos base Si es una base Tenemos que ver la cantidad De radicales OH Mira acá OH, profe OH Mira acá OH, OH Profe, ¿cuánto tengo? ¿Cuándo tengo? Dos Entonces eso vendría a reemplazar Que el parámetro teta Listo Profe, entonces ¿Cuánto va a valer teta? Dos ¿Por qué? Porque en una base El parámetro teta Cuenta los números De radicales OH ¿Cuántos OH tengo? Dos Por lo tanto, teta ¿Cuánto vale, joven? Por lo tanto, teta Eso sería la respuesta La respuesta de la normalidad Listo Ahora, dime Según nuestra proposición Esa qué sería ¿Verdadero o falso? ¿Qué nos dice? Profe, la concentración normal De dicha solución Es 2,5 Profe, esto de acá ¿Qué es? Verdadero Listo Es verdadero Pero en mi pregunta Mucho cuidado En mi pregunta ¿Qué dice? Dice Señale que dice La proposición incorrecta ¿Cuál es la proposición incorrecta? Dos Entonces, ¿Cuál sería mi alternativa? Solo dos ¿Verdad? Aquí vamos a hacerlo Solo dos Aquí lo vamos a hacer Profe, para esta preguntita ¿Cuál sería? Solo dos ¿Por qué? Porque me preguntan La proposición incorrecta Correcto Ahí está Solo que Solo dos Solo dos Muy bien Profe, ¿Qué alternativa sería? Esa sería la alternativa Seso Muy bien Sesito Ahí está Sesito Listo Queda jóvenes Queda hasta ahí todo tranquilo Vamos Listo Listo Vamos, vamos, vamos ¿Cuántos estamos? Las cinco Ey ¿Qué pasa? No estamos practicando Creo jóvenes Muy bien Vamos, vamos Ey Ahí está Preguntita número seis Hasta ahí está todo tranquilo ¿Verdad jóvenes? ¿O hay algún inconveniente? Muy bien, muy bien Ahí vamos Nos amanecemos creo Cuidado Cuidado Muy bien Vamos, vamos, vamos Jóvenes Vamos ¿Cómo estamos? Todo tranquilo Ya creo que se han dormido A ver Los del fondo Están roncando Mira, a ver ¿Qué es eso? Mira, el otro ya Está soñando ya Dice cinco Vans Nos dice cinco José Muy bien Muy bien Vamos a ver hijo Ahí está lo vemos Ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Un poco más de velocidad Un poco más de velocidad Dice Ah, ya, más velocidad Ya, jóvenes No quisiera que se pierdan Algunos tampoco Listo, vamos Con la preguntita número cinco ¿Ya? Borramos, borramos, borramos Aquí tenemos la cinco ¿Verdad? Ya, listo La cinco La seis Ya sería, ¿no? Seis Ya, listo, listo Vamos con la seis Vamos con la seis Vamos con la seis Rapito, ya Vamos con la seis Hasta ahí todo tranquilo Más velocidad Dice Más velocidad Quieren Ya, vamos a ponerle Estamos en primera Segunda Vamos a ponerle tercera Vamos a ponerle tercera Chicos, ya Vamos a ponerle tercera Vamos aquí Listo Preguntita número seis Vamos con la preguntita Número seis ¿Qué nos dice la preguntita Número seis? Vamos aquí En la pregunta número seis Ahí está ¿Qué nos dice la pregunta Número seis? Mira La preguntita número seis Nos dice El Ministerio de Salud Ahí está Del Perú Minsa Dio impulso como tratamiento Para el nuevo coronavirus A la Ivermetina Muy bien A la Ivermetina Claro ¿Qué dice? Medicamento que carece de autorización Por parte de las autoridades sanitarias O de consenso científico Sobre su eficacia Muy bien ¿Qué dice? Y seguridad para los pacientes COVID Ya tú sabes que es la Ivermetina ¿Verdad? Es un qué? Un antiparasitario Más utilizado es qué? En el ganado ¿No? Pero que hoy en día también lo estamos utilizando ¿Quién? Para combatir al COVID ¿No? Muy bien ¿Qué dice? Indica la secuencia de verdad o falsedad Según correspondientes a los enunciados referidos a quién? A la Ivermetina Listo Profe Ahora mira ahí Ey, por algo no te están Te están sombreando ¿A quién? A la Ivermetina Listo Iver Ivermetina Ahí está Profe ¿Tiene su fórmula química? Sí Vamos a copiarlo Aquí está Su fórmula química de la Ivermetina Carbono 47 ¿Qué más nos dice? Hidrógeno 71 Ahí está Y oxígeno ¿Cuánto? Oxígeno Oxígeno 14 Listo Listo, listo, listo Vamos aquí jóvenes Si nosotros nos damos cuenta Ahí tenemos tres proposiciones ¿Ya? Rápido Vamos Más velocidad dice Tres proposiciones Primera proposición Vamos jóvenes ¿Qué dice la primera proposición? Es un compuesto ternario A ver, a ver Nos hablan de la Ivermetina Profe, es un compuesto ternario ¿Cuándo hablábamos de ese compuesto binario ternario? Según los elementos que lo compongan O que formen ese compuesto Profe, ¿cómo es eso? Mira Ey Ey, vamos aquí Mira, mira, mira Mira, mira Hablemos del agua H2O Profe, ¿eso qué será? Eso de ahí es un qué Un compuesto qué Binario ¿Por qué, profe? Porque tiene dos elementos Hidrógeno y oxígeno Binario Ah, ya, profe Entonces sí, tendrá tres elementos Como la Ivermetina Carbono, hidrógeno y oxígeno ¿Cómo se llama? Ternario Muy bien, profe ¿Eso qué sería? Verdura, profe Verdurita Muy bien, listo Segunda proposición Rápido, rápido Veloz Segunda proposición Vamos a la segunda proposición ¿Qué nos dice? Su atomicidad de 132 Para X Ya, mira, jóvenes Ahí supuestamente Aquí debería de haber ido X Aquí debería de haber ido X Listo, se me fue el caracho Al momento de plantearlo Listo Entonces, profe ¿Qué nos dice? Mira, aquí lo voy a colocar X ¿Qué nos dice? La atomicidad ¿Cuánto es, profe? 132 Ya, mira La atomicidad Profe ¿Qué es atomicidad? Ya, mira Ojo Ahí está Un ojo grande Y un ojo chiquito La atomicidad Atomicidad Profe ¿La atomicidad qué es? Es la suma De los átomos ¿De quién? De un compuesto No te vas a olvidar ¿Ah? ¿Esto qué es? ¿La suma de quién? De los átomos Átomos Ahí está ¿Átomos de quién? De un compuesto ¿Qué era? Profe, ¿cómo es eso? Vamos a sumar todos los átomos Mira, esto es aquí Estas cantidades 47, 71 Y X ¿Qué nos dice? ¿Cuánto es? 132 Su atomicidad Dice 132 O sea, 47 Mira acá 47 Más ¿Más cuánto? Más 71, hijo Más 71 Más ¿Quién? Más X ¿A cuánto tiene que ser igual eso? A ciento ¿Cuánto? A 132 Así nos dice, ¿no? Si nosotros sumamos Todo esto ¿Cuánto sería? 8, 118 ¿No? Ahí está 118 Más X ¿A cuánto va a ser igual eso? A 132 Mira, este 118 Va a pasar al otro lado Ahora está Por lo tanto X ¿Cuánto va a ser? X va a ser 14 Listo Entonces nos dice ¿El valor de X toma 14? Claro, jóvenes El valor de X toma 14 Mi segunda proposición ¿Qué será, profe? ¿Verdad? Listo Vamos Tercera proposición ¿Qué nos dice? Nos dice ¿La ivermectina En su estado líquido ¿Se puede distinguir Sus componentes A simple vista? A ver, a ver La ivermectina En su estado líquido ¿Se puede distinguir Sus componentes A simple vista? ¡Ajá! Recuérdate, hijo Que si nos hablan De una mezcla Que se puede observar Sus componentes ¿Qué tipo de mezcla será? Profe, si es una mezcla ¿Hetero qué? Heterogenia Mira, hijo Heterogenia ¿Ya? Ahí está Heterogenia Profe, en una mezcla heterogenia Se va a poder observar ¿A simple vista quién? Sus componentes Y en una homogénea No se observa Pero pregunto yo Mira, mira, mira ¿Ese es el concepto de quién? De la mezcla heterogenia En otras palabras Nos está diciendo Que la ivermectina Es una mezcla heterogenia ¿Verdadero o falso? Falso La ivermectina En su estado líquido Es una mezcla ¿Qué? Es una mezcla Homogénea Mira, lo voy a escribir A homogénea Homogénea Profe, ¿y en las homogéneas qué? No se puede observar No se puede observar No se puede observar ¿Qué? No se puede observar Los componentes Profe, otro nombrecito De mezcla homogénea También llamada Solu Solución Ahí está También llamada Solu Solución Ya, no te va a sufrir Espera Profe, entonces Mi tercera proposición ¿Qué será? Tercera proposición ¿Qué será? Falsazo Más falso ¿Qué quién? Ya sabes que quién Listo, profe ¿Cuál sería mi tratío entonces? La pregunta número Seis A de amor ¿No? A de amor Ahí está A de amor Lo que te falta Dice Muy bien Ahí está Listo Preguntita número Seis resuelto Ahí está Rolling Muy bien, hijo Muy bien Ahí está Falso Dice Más falso Que la moneda de un sol Nos dice Muy bien Vamos Preguntita número Siete Jóvenes Siete 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 Estamos ya por terminar Vamos, vamos, vamos A Ey, preguntita número siete Borro Borro, 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 borro Borramos, borramos Borramos Ahí está Listo Preguntita número siete Hijo Se hizo Se hizo masivo Por la Desinfección de superficies Frente al COVID-19 El alcohol Al 70 grados Presenta 70% de alcohol Y 30% de agua Por ello Es más recomendable Ya que el agua Ayuda A una mayor Penatabilidad Del alcohol ¿Qué más nos dice? Frente al desabastecimiento Del alcohol De 70 grados La señorita Zaira Vio por conveniente Diluir el alcohol De 96 Grados Para ello Usa Agua destilada Mezclando 730 mililitros De alcohol De 96 Grados Con agua Destilada La pregunta es ¿Cuál es el volumen De agua destilada Que debe agregar Para bajarle La concentración? Listo Bonito problema Bonito problema Jóvenes Bonito problema ¿Cuánto sale ahí? Los del fondo Están roncando Dice Cuidado Cuidado Vinicius Cuidado Vinicius Ya muy bien ¿Cuánto sale la siete? A ver Vamos Vamos ¿Quién lo hizo la siete? La siete Si está bonito Ese problemita Ya listo Vamos aquí Profe Ahí hay algo Muy bonito Si tú te has dado cuenta Hay el concepto ¿De qué? Que dice Bajarle la Concentración ¿Sí o no? Listo Profe Cuando hablemos De bajar la concentración ¿Qué proceso era? Dime Es el proceso De dilu Dilusión Ahí Es el proceso De dilución No te vas a olvidar ¿Ya? Dilusión Bajarle la concentración Dilusión Queda Ahora mira Si tú te das cuenta Vamos a dibujarlo Rápido Nada más Profe Por aquí yo tendré Un recipiente Aquí está El de 96 El de 96 Es en un frasquito De color rojo ¿No? Ya sabes tú Ahí está El de 96 Es un frasquito De color rojo ¿Ya? El de 96 grados Ahí está A ver Por aquí si te lo vamos a hacer rápido Aquí está Listo El 96 Es un frasco De color rojo ¿No? Ahí está Su tapita es rojo Ahí está Mira jóvenes Su tapita es rojo Ya está Profe ¿De quién? ¿De cuánto es? Es el de 96 Hijo 96 Listo ¿Y qué queremos hijo? Queremos de 70 ¿Ya? El de 70 es de azulito Jóvenes ¿Ya? El de 70 es de azulito ¿Ya? Ahí está El de 70 es de azulito Mira por acá Listo El de 70 es de azulito Ahí está Listo Ahí está Ahí está Ese es de tapita azulito Profe ¿Ese es de cuánto es? Ese es de 70 Listo Mira acá Si nosotros nos vamos a dar cuenta Nos dicen del proceso de dilución ¿Pero qué nos dice? Profe Nos dice que tenemos Alcohol de cuánto De 96 ¿Y qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar agua destilada ¿Para qué? Para bajarle la concentración A ese proceso De bajarle la concentración ¿Cómo se le llama jóvenes? Se le llama dilución ¿Ya? Listo Listo Profe Entonces ¿Cuánto tenemos? De 96 Por ciento en alcohol Ya aquí nos dan el nuestro tratito ¿Cuánto tenemos? Nos dice 730 Listo Su volumen Su volumen hijo Es 700 ¿Qué? 730 ¿Qué cosa? Mililitros Ahí está Y entonces nos dice ¿Cuánto ¿Cuánto de agua habrá que agregarle? Dice ¿No? ¿Cuánto de agua habrá que agregarle? Dice Ya muy bien ¿Cuál es el volumen de agua que habrá que agregarle? Listo No sabemos ¿Cuánto de agua vamos a agregarle? Por aquí lo vamos a dibujar Por aquí Por aquí Ahí está Ahí está ¿Cuánto de aguita lo vamos a agregar? No sabemos ¿Qué agua qué? Agua destilada ¿No? Agua destilada Agua destilada Ya está Listo Agua destilada ¿Por qué profe? ¿Qué nos dice? Ahí está Agua destilada ¿No? Ya listo Si nosotros nos damos cuenta Es un proceso de ilusión Ya profe ¿Cómo sería eso? Concentración inicial Por el volumen inicial Es igual a quién? A la concentración final ¿Por quién? Por el volumen que? Por el volumen final Ahí está Listo profe Listo, listo, listo Mira hijo por acá Mira por acá Ya tenemos la concentración inicial ¿Cuánto tenemos? Noventa y seis Profe, a partir del noventa y seis ¿Vamos a fabricar qué? Vamos a fabricar un ¿Un qué? Un alcohol de cuánto? De setenta hijo Ya, de setenta Mira acá Ey La concentración inicial ¿Cuánto es hijo? Noventa y seis Aquí lo vamos a colocar Noventa y seis Por El volumen inicial ¿Cuánto es hijo? Setecientos ¿Cuánto? Setecientos treinta Ahí está Ahora, hijo ¿Cuál será su concentración final? Su concentración final Escucha bien Su concentración final Va a ser setenta ¿Por qué? Porque nosotros queremos Alcohol de setenta Setenta Ya está Por Por, por, por El volumen final Escucha hijo Si en este recipiente Había setecientos treinta mililitros Y le hemos agregado Cierta cantidad de agua Que nosotros lo vamos a llamar Una cantidad X De agua Dime ¿Cuál será El volumen final? Setecientos ¿Más quién? Más X Ahí está Setecientos ¿Cuánto es? Setecientos treinta ¿No? Setecientos treinta Más cuánto? Más X Ya está Ahí está Profe ¿Pero qué nos está pidiendo? ¿Cuánto de agua se ha Agregado, jóvenes? ¿Cuánto de agua se ha agregado? Ahí está Listo Profe Haciendo un esfuerzo mental Toda esa operación ¿Cuánto va a salir? Mira Haciendo un esfuerzo mental Tú lo desarrollas Porque vamos a Ahorrar tiempo Por lo tanto X ¿Cuánto nos va a salir? Nos va a salir Doscientos ¿Cuánto? Doscientos setenta y uno ¿Qué? Mililitros Ya Listo Profe ¿Y qué es eso? ¿Qué sería? Eso sería La cantidad de qué? La cantidad de agua Que se ha agregado Ya Listo La cantidad de agua que se ha agregado Profe ¿Cuál es eso? La respuesta La respuesta es la dedo ¿No? Dedito Ahí está Dedito Muy bien Pregunta número siete Listo Está resuelta la siete Listo 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 Vamos Vamos Ahora sí Ey Ahora la preguntita número ocho Vamos con la preguntita número ocho jóvenes Rápido Preguntita número ocho Borramos 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 la preguntita número siete Borramos la preguntita número siete Pregunta número ocho ¿Qué nos dice la pregunta número ocho? Rápido ¿Ya? Nos faltan dos preguntitas con esa Con esa nos faltaría dos preguntitas Ya Vamos aquí Preguntita número ocho jóvenes Ahí está Preguntita número ocho ¿Qué nos dice la pregunta número ocho? Nos dice Los isótopos son átomos diferentes Que pertenecen a un mismo elemento Porque tienen la misma cantidad de protones En un elemento X La suma de los números de masa De los tres isótopos Es cincuenta y uno Y la suma de los números de masa De los números de neutrones Es veintisiete Dice ¿A qué grupo de la tabla periódica Pertenece el elemento X? Listo Mira Nos habla de los isótopos jóvenes Dice que los isótopos Son átomos que Son átomos Iguales ¿No? O diferentes Ahí está Pero que Su número atómico ¿Cómo es? Igual Ya aprobado Mira acá Nos dice Los isótopos son átomos diferentes Que pertenecen a un mismo elemento O sea un mismo elemento Son átomos diferentes Pero pertenecen a un mismo elemento ¿Por qué? Porque su número atómico Es único De todos son iguales Mira acá Si nosotros nos damos cuenta Nos hablan de uno Ahí nos hablan de X De X lo dice Profe Pero son átomos diferentes Ya Aquí estará Y Y acá estará Z Mira cómo lo vamos a plantear ¿Qué nos dice hijo? Que son isótopos ¿Qué quiere decir eso? Que su número atómico ¿Cómo son? Su número atómico ¿Cómo son? Su número atómico Son iguales jóvenes Ahí está Mira Z, Z Profe Si su número atómico Sube iguales ¿Cómo son los demás? Diferentes Listo Vamos acá El número de masa Aquí será uno El número de masa ¿Cómo será aquí? Dos El número de masa ¿Cómo será aquí hijo? Tres Listo Profe Neutrones Aquí serán neutrones uno Aquí serán neutrones dos Y aquí serán neutrones tres Ya Listo Todo tranquilo hasta ahí Profe ¿Qué nos dice? Nos dice La suma de sus números de masa De esos tres isótopos Uno Uno, dos, tres La suma de número de masa A1 Más A2 Más A3 ¿Qué dice? ¿Qué es? A1 Más A2 Más A3 ¿A qué dice es igual? ¿A cuánto dice es igual? Ahí nos dice Es igual a 51 Mira jovenza Es igual a 51 Listo Ya está Vamos ¿Qué más nos dice? Y la suma de sus neutrones Es 27 O sea Neutrón uno Más Neutrón dos Más Neutrón tres ¿A cuánto es igual? A veinticuanto A veinticuatro Mira jovenza ¿Qué nos está preguntando? Ya ¿A qué grupo de la tabla periódica Pertenece X? Este X Ya Listo jovenza Mira por acá Si nosotros nos damos cuenta Ey Tú aquí Al margen de todo lo que se está haciendo Tú lo ves fácil Pero el problema es interpretarlo El problema es interpretarlo ¿Ya? Que tú lo interpretes ese problemita Listo Vamos aquí Mira hijo Mira por acá Profe Me están pidiendo sí o no Para yo ubicar a un elemento En la tabla periódica Debo conocer sí o no su número atómico Aquí está Debo conocer su número atómico Pero profe ¿Cómo son? Son isótopos Entonces tienen que Números de qué? Números de atómicos Iguales Mira Uno, dos, tres Profe ¿Cómo va a ser eso? Mira acá A uno Más O menos N uno ¿Cuánto será? Profe ¿Cómo es eso? Mira Vamos aquí A uno Menos N uno ¿Cuánto será? Profe ¿Cómo es eso? Mira hijo Restas A uno Menos N uno ¿Qué le da? Z Ah ya Listo, listo Mira Restamos entonces Mira por acá joven Mira por acá hijo A uno A uno Menos N uno ¿Qué me va a dar? Z Muy bien Z Mira por acá Z A ver Z Z Listo Más Más A dos Menos N dos ¿A qué sería igual eso? Mira A dos Menos N dos Z también Muy bien Z Más A tres A tres Menos N tres ¿Qué me viene a hacer? Z Ahí está Profe ¿Ahora qué vamos a hacer aquí? Vamos a restarte ¿Cuánto va a ser eso? Igual a 24 Ahí está Ey ¿Cuánto sería acá? Aquí todavía sería Vamos a restar Aquí estamos Mejor le ponemos a restar Listo Profe ¿Cuánto sería? 3Z ¿Verdad? 3Z ¿A cuánto sería igual eso? A ver Profe ¿Cuánto vale Z? Z vale 8 Ahí está Z vale 8 Listo Profe ¿Qué me dice? ¿A qué grupo de tal La periódica pertenece? Ya vamos a hacer los grupos Configuración electrónica ¿Ya? Nivel Es lo mismo decir Periodo ¿Y abajo qué va? ¿Número de qué? Número de electrónica Mira Profe Primer nivel Dos electrónicas Segundo nivel ¿Cuánto debería? Si tengo 8 6 nada más 6 nada más Mira, mira, mira 6 nada más Pero tú sabes Que en el segundo nivel ¿Quién es estado? Soy peruano ¿No? Ahí está Soy peruano Listo, profe Llenamos los electrones ¿Cuántos electrones son? 6 Aquí es 2 Aquí es 4 Listo Vamos aquí Profe, ¿a qué nivel sería? 2 Aquí, nivel 2 ¿De quién se saca el grupo, hijo? Del último Del último se saca el grupo ¿Apá? ¿No se van a olvidar? Listo, profe ¿A qué grupo sería entonces? ¿A qué grupo sería? Profe, 4 más 2 6 ¿Pero 6 qué? 6 qué Profe, termina en P Ese es el grupo A 6 A ¿Mejor es? Mucho cuidado Entonces, para esa preguntita ¿Cuál sería? 6A Listo 6A Alternativa ¿Qué? Alternativa Ccito ¿Ya? Ccito Mucho cuidado Ccito Ahí está Listo Eso sería Ccito Listo Listo, listo Ya vamos terminando Listo Preguntita número 9 Vamos ¿Cuánto te sale la preguntita Número 9? ¿Cuánto te sale? ¿Cuánto te sale la pregunta Número 9? Ey, están durmiendo Creo, ah Ey, mira los del fondo Ahí está Ya están durmiendo Ya los otros, ah Ya ¿Qué pasó? Ya vamos Preguntita número 9 Jóvenes Pregunta Penúltima pregunta Ya, esa es la 9 Vamos ¿Quién la hizo? Vamos ¿Quién la hizo? La preguntita número 9 Ya, vamos a la preguntita Número 9 Preguntita número 9 Rapidito, rapidito Preguntita número 9 Ey, vamos aquí Pregunta número 9 Jóvenes Ya, ahí está Pregunta número 9 ¿Qué nos hizo la pregunta Número 9? Mediante la reacción De neutralización Un ácido Es neutralizado Por una base Calcule el volumen En mililitros De una solución De ácido sulfúrico Al 49% En masa Con densidad 1,5 gramos Por mililitro Para disolver Por completo 336 gramos ¿De qué? De cal Viva Guau Besazazo Allá Ahí está Con esa preguntita Entonces vamos a dormirnos un rato ¿Ya? Vamos a dormirnos un rato No, mentiras Vamos a plantearlo ¿Ya? Listo, listo Por aquí tenemos la ecuación química Vamos a la ecuación química Dice ácido sulfúrico ¿No? Ahí está H2SO4 ¿Qué más nos dice? Vaya reacciona con el calvío ¿No? Calvío Ahí está ¿Qué más? Va a dar formada al cazón Al cazón Al cazón Ahí está Ahí está ¿Qué más? Va a depender agua Dice ¿No? Guau Agua H2O Listo, listo, listo Esto que vendría a ser nuestra reacción ¿Qué? Nuestra reacción química Tranquilitos Ahí está Ahí está Listo Listo Listo, listo Ahora sí Chambeamos, chambeamos Profe, ¿Cómo lo vamos a trabajar eso? Ya mira Ese programita sí está interesante Vamos acá Dice Mediante la reacción de neutralización De un ácido base Se neutraliza Calcule el volumen de mililitros De la solución Del ácido ¿Qué? Del ácido sulfúrico Ya vamos por acá A ver dónde está nuestra reglita Listo Lo trabajamos aquí Listo, vamos por aquí Profe Nos hablan de quién De una solución ¿De quién? De ácido sulfúrico Mira hijo, por aquí Vamos a trabajarlo así Hay que analizarlo bien Este problemita ¿Ya? Este problemita está interesante Profe, ¿Este qué es? Este es La solución de quién De ácido sulfúrico ¿Ya? La solución de ácido sulfúrico Ahí está La solución de ácido sulfúrico Lista ¿Qué me pide? Me dice Calcule el volumen de mililitros De una solución De ácido sulfúrico Al 49% Entonces vamos a calcular qué El volumen Dicen mililitros Profe, no sé No sé Entonces vamos a calcular qué El volumen Ahí está No sabemos ¿Y qué nos dice? Está al 40 qué Al 40% Al 49% ¿No? En porcentaje qué En masa ¿Ya? Su porcentaje en masa Mira, mira, mira Su porcentaje en masa Es qué? 49 Listo 49% ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice? Con densidad de 1,5 Listo Densidad Que es igual a 1,5 Ahí está Gramos por mililitros Listo ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice jóvenes? Para disolver por completo Para disolver por completo 336 gramos de calviva Listo Iniciamos por ahí Iniciamos por ahí Mira jóvenes Si nosotros nos damos cuenta Esta ecuación química Esta ecuación química Debe de estar sí o sí balanceada ¿Ya? Primero debe de estar balanceada Aquí vamos a hacer el temita de qué De estequiometría Y otros temas más Se van a mezclar Vamos aquí Mira jóvenes A ver Primero iniciamos con quién Con los metales, ¿no? Aquí está, mira Calcio 1, calcio 1 Queda Está balanceado Ey Luego, ¿quién sigue? El azufre, ¿no? Azufre 1 Azufre 1 Está balanceado, profe ¿Quién más? Hidrógeno Vamos Hidrógeno 2 Hidrógeno 2 Listo, profe Ahora vamos Con el oxígeno ¿Oxígeno cuánto? Oxígeno 5 Mira, 4 más 1 5 Aquí 4 más 1 5 Está balanceado, profe Listo, queda Está balanceado Vamos aquí, hijo ¿Qué te piden? Primero vamos a hallar La masa ¿De quién? La masa De el azufre No sabemos cuánto de masa Se está Trabajando en esta reacción ¿No? Listo, profe No sabemos Entonces, mira Pero nos dice Que nosotros tenemos Una muestra ¿De quién? De calviva, ¿no? Para nosotros Trabajarlo por completo Dice Por completo Una muestra de calviva Mira, hijo Ahí está la muestra de calviva Mira, ve Ahí está la muestra de calviva Ahí está ¿Cuánto es su masa? Dice, chicos Su masa Nos dice Que es igual a cuánto Ahí nos dice Que su masa Es igual a 236 336 ¿Qué cosa? 336 gramos Mira, listos, jóvenes Esta es la muestra de calviva Ahí está Listo Ahora, mira Si nosotros nos damos cuenta, jóvenes Tenemos que aplicar Este quiometría ¿Por qué, profe? Porque no sabemos Cuánto en sí es la masa ¿De quién? De la azufre Que está trabajando aquí A ver, ¿cómo es eso, profe? Ya, vamos aquí Mira, jóvenes Yo sé Yo sé Que La masa de la calviva Es 336 Gasta 336 Pero yo digo 336 gramos Profe ¿Cuántos gramos habrá En esta reacción Que estará participando Del ácido sulfúrico? No lo sé Por eso le pongo X gramos ¿Ya, jóvenes? Hasta ahí todo tranquilo Profe Cuando trabaje la relación En gramos ¿Con qué se trabaja? Coeficiente por su peso molecular ¿No? Ah, ya Mira acá Cuando es relación de gramos Hijo Es el coeficiente El coeficiente Que en este caso Ya sabes cuánto va a ser ¿No? 1 Por aquí 1 Por aquí 1 Y por aquí 1 Ah, ya Se trabaja el coeficiente Por su peso molecular Coeficiente por su peso molecular Cuando la relación sea con gramos Listo, listo Profe Pero si nosotros nos damos cuenta Para que no Nos ahorremos tiempo En nuestra pregunta Nos formulan La masa molar Lo también llamamos Peso molecular Del ácido sulfúrico Es 98 Mira, ácido sulfúrico 98 Hijo Ese es su peso molecular 98 Y de la calviva También nos dan ¿Cuánto es eso? 56 56 Listo Profe, luego que se hace Simplemente se hace que Se hace esto Mira, algunos hacen aspa simple Algunos hacen aspa simple Yo no se entiendo Normal Yo no me voy a discutir Pero yo simplemente hago esto Mira ¿Por cuánto Multiplico el 56? Escucha ¿Por cuánto multiplico el 56? Para que me dé 336 Profe, eso lo multiplico por 6 Hey, multiplica los 56 Por 6 Te da 336 Queda Al otro lado igual Al otro lado igual Mira, mira, mira Al otro lado igual Ya Al otro lado igual Profe, si aquí multiplicamos por 6 Aquí también por 6 ¿Cuánto será eso? Listo Entonces nosotros decimos Por lo tanto Por lo tanto Por lo tanto queda X Va a ser igual a cuánto Profe 98 por 6 ¿Cuánto sería? Vamos 6 por 8 ¿Cuánto sería? 6 por 8 es 48 Ahí está 6 por 8 es 48 Llevamos 4 6 por 4 54 Más 4 que llamamos 58 Ahí está 58 Profe, ¿X cuánto sería? 58 gramos Ahora mira Escucha Hasta ahí tenemos La masa de quién? Hasta ahí tenemos La masa De ácido sulfúrico Pero profe Me habla su porcentaje en masa Su porcentaje en masa Trabajemos ahora con su porcentaje en masa Mira, mira, mira Ey Trabajemos con su porcentaje en masa ¿Cómo es eso profe? Entonces decimos Con el porcentaje Ahí está Porcentaje Ahí está Con el porcentaje en qué? Más Trabajando con el porcentaje en masa ¿Qué nos dice? Que el porcentaje en masa Del ácido sulfúrico Corresponde a cuánto? Al 49% Ah, solamente el 49% Ah, entonces tenemos solamente el 49% ¿Cómo es eso profesor? 588 588 gramos ¿Representa cuánto? Representa el 49% Hijo Ahí está El 49% Listo Profe 49% Entonces ¿Qué cantidad de ácido sulfúrico Representará quién? Representará el 100% Eso es lo que le vamos a dar Listo Ahí está Ahora que hacemos Aspa, ¿no? Aspita, ya sabes, ¿no? Aquí también lo puedes hacer aspita Ahí está Aspita Y donde Tú me vas a decir ¿Cuánto sale X? Ya Listo Por lo tanto Aquí decimos Por lo tanto ¿Cuánto va a salir X? Esa es la masa total ¿No? Ahí está Listo Vamos, resuélvelo ¿Cuánto sería eso? Rapidito Vamos ¿Cuánto sería eso? Vamos Sería Entre 49 nos dice, ¿no? Ese sería 1200 Ya, 1200 Listo 1200, hijo Aquí sale 1200 1200 1200 ¿Qué? 1200 ¿Qué? 1200 1200 gramos Pero, profe ¿Qué me falta? Ahora me falta trabajar con la densidad, hijo ¿Por qué? Porque me piden el volumen Lo trabajamos Mira, mira, mira Ey, por acá Mejor por aquí lo hacemos, ¿ya? Ey, por aquí, mira Ahora vamos a trabajar con qué? Con la densidad Profe La densidad Me dan como dato densidad Lo trabajo ¿Para qué, profe? Para hallar, ¿quién? El volumen Mira acá, hijo Tú sabes que la densidad Ey La densidad es así Ese es el símbolo ¿No? Ro Aquí es igual la densidad, profe Es masa entre volumen Más entre quién? Entre volumen Queda Pero, profe, ¿yo voy a qué? Yo voy a querer el volumen Entonces, ¿cómo va a ser? Lo despejo Volumen va a ser igual A masa entre quién? A la densidad Entonces, diré De todo esto Voy a decir que el volumen Va a ser igual Despejando Masa entre quién? Entre la densidad Ya, vamos a reemplazar Volumen A Ey ¿Masa cuánto es? Aquí tenemos Mira la masa Mira, 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 jóvenes Aquí está la masa ¿Cuánto es eso, hijo? 1200 A ver, a ver Un ratito, un ratito 1200 Ahí está 1200 Entre la densidad, hijo ¿Cuánto es la densidad? Aquí nos dan 1,5 1,5 Listo Profe, si nosotros dividimos ¿Cuánto nos va a salir? 8, ¿qué? El volumen va a salir 800 800, ¿qué, hijo? 800, ¿qué? 800 mililitros ¿Y eso qué sería, jóvenes? Eso sería mi respuesta Ahí está Eso sería mi respuesta Profe, ¿qué respuesta sería? Para la pregunta número 9 Sería la alternativa Beso Ahí está Bésalo Listo Preguntita número 9 Beso Ahí Así es Así es, Javier Clásico ejemplito de Esticometría Sí, sí, sí Así es, así es Muy bien Listo Vamos con la última preguntita Y nos Retiramos Ahora sí A descansar Contentos, ¿no? Contentos Listo Lo borramos Ahícito Lo borramos O ya la tomaste Escaptura Ahora sí Vamos Vamos con la preguntita Número 10 Y esa es la última pregunta Vamos entonces Borramos ya, jóvenes ¿Ya? Le van a tomar captura A ver Quizá un ratito Tómale capturita Si no Ahí está Todo tranquilo, ¿verdad? Ahí está Muy bien Muy bien Ya está Listo, listo Vamos con la preguntita Número 10 Última preguntita De la noche Última preguntita De la noche Vamos acá Vamos acá Listo Vamos acá La preguntita Número 10 Están bonitos Los problemas, ¿ah? Están bonitos Los problemas Algunos Algunos también Han venido así Casi siempre También viene uno Unos cuantos Fáciles Y unos cuantos También que te van a agarrar ¿No? Listo Vamos con la preguntita Número 10 Preguntita Número 10 Y para despedirnos ¿Ya? Para despedirnos ¿Qué nos dice? En un recipiente De 560 litros De gas De etano Ahí está Etano En condiciones normales ¿Ya? Listo Nos dice que en un recipiente ¿Hay cuánto? 560, ¿no? 560 ¿Qué dice? Litros ¿Ya? Aquí tenemos un recipiente Listo Listo, listo, listo Ahí tenemos el recipiente Mira por acá Listo Ahí tenemos el recipiente Hijo Mira por acá Ahí está El recipiente ¿Cuánto tenemos? Dice Tenemos un volumen ¿De cuánto? 560 ¿No me dice? ¿Volumen de cuánto? De 560, ¿no? Hey 560 Dice Ahí está 560 Litros Ya es un gas Es un gas Mira, es un gas Listo Es un gas Ya sabes que las moléculas de los gases ¿Cómo están? Dispersos, ¿no? Ahí está Listo Queda ¿Qué más nos dice? En condiciones normales Escucha bien, ¿ah? Esa palabrita ¿Qué nos dice, profe? Que es este gas A ver, mejor lo hacemos por aquí, ¿ya? Que este gas Mira aquí Mira aquí, ¿ah? Que este gas ¿Ya? Mira por acá Que este gas Que ese gas Jóvenes, está A condiciones normales El famoso CN A condiciones normales Queda ¿Qué más nos dice? Ah, nos dice que es etano, ¿no? Ya, ese es un metano, ¿ya? Ese es un gas etano Etano Listo Etano Listo Su fórmula química es Carbono, ¿cuánto dice? Carbono 2 Y hidrógeno 6, ¿no? Carbono 2 Hidrógeno 4 Y hidrógeno 6 Ahí está Ese es el etano ¿Qué más nos dice? Ah, ya dice ¿Qué proposiciones Con respecto Son qué? Son correctas Dice Ya, listo Primera proposición, jóvenes Primera proposición Primera proposición Vamos a trabajar la primera proposición ¿Qué nos dice? En el frasco contiene 25 moles De etano Ya, a ver, vamos a ver, ¿ah? En el frasco se contiene Dice 25 moles de etano A ver, vamos a ver Profe ¿Pero qué es condiciones normales? Ya, mira, hijo Cuando a mí me hablen De condiciones normales Hay dos condiciones Dos 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 parámetros Que tenemos que tener en cuenta ¿Cuál es eso, profe? Que la presión A ver, a ver con azulito Mira, cuando me digan Que está a condiciones normales ¿Qué va a cumplir? Que la presión Es igual a una ¿Qué? A una atmósfera O es lo mismo ¿Qué? Que 700 ¿Qué? 760 ¿Qué? Milímetros ¿Milímetros de qué, chicos? Milímetros de mercurio Es uno de ellos Tiene que cumplir Siempre Cuando está a condiciones normales ¿Otro qué? Que la temperatura Hijo A la temperatura ¿Qué es? A cero ¿Qué? A cero Celsius O es lo mismo decir En Kelvin 200 ¿Qué? 273 ¿Qué grados? ¿Qué grados? Chicos, ahí está Entonces tiene que cumplir eso Ey ¿Qué me dice? La primera preposición me dice El frasco contiene 25 moles de etano Ya, listo, profe Para hallar los moles ¿Cómo se hallan? Ah, ya Esa es la famosa ecuación ¿Qué? ¿Ecuación qué? Universal de los gases ¿Cuál es eso, profe? Es el famoso pavo Naruto, ¿no? Ahí está RT Listo, jóvenes Profe Ya está Ahí tengo ¿Esto qué sería? Esto sería que La formulita para hallar ¿Qué? El número de moles En este tipo de problemas ¿Por qué? Estos son de gases ¿No? Gases Muy bien, profe Presión Ya tengo ya Profe, ¿cuánto es la presión? Una atmósfera Reclaso, mira, mira, mira Una atmósfera Por volumen Volumen, volumen Tengo, ¿cuánto es eso? 560 litros El volumen siempre debe estar en litros Profe, ¿cuánto está en litros? Muy bien 560, ¿qué? Litros Igual ¿Número de moles? Es lo que me pide, hijo Número de moles ¿Por quién? Por R R es que R es la constante universal de los gases Mira, explico por aquí, ¿ah? Mira, hijo Repito, te voy a explicar Escucha, escucha A ver Vamos aquí Escucha bien Hablamos para R, hijo ¿Ya? Para R Aquí, mira, mira, mira Rapito, para R Ey Si R Escucha bien, ¿ah? Si R está en atmósfera O si R está en milímetros De mercurio Mira, mira, mira Ey Si R está en atmósfera ¿Cuál es su valor de R? 0,082 Mira, listo Profe Si está en atmósfera ¿Cuánto vale R? 0,082 Profe, si R está en milímetros De mercurio ¿Cuánto vale? 62 ¿Cuánto? 62,4 62,4 Ahí está No te vas a olvidar ¿Ya? Profe Si R Si R Si la presión Mira, hijo Si la presión Acá ahorita mejor lo escribiría Presión Aquí Ahí está Si la presión Escucha bien Si la presión está en atmósferas En unidades de atmósferas R Que es la constante universal de los gases Vale o toma el valor de 0,082 Profe Si la presión está en milímetros de mercurio R Toma el valor de 62,4 Ahora, profe La presión que estaba en atmósfera Por lo tanto, R, ¿Cuánto vale? Dime, hijo ¿Cuánto vale? 0,0 ¿Cuánto? 0,082 ¿Por quién? Por la temperatura Pero recuérdate que la temperatura No puede estar en grados, ¿Qué? En grados Celsius Profe, si me dan en grados Celsius Automáticamente, ¿Qué hago? Le sumo 273 ¿Y a qué grado estaría? En grados Kelvin ¿Es necesario sumar? No, profe ¿Por qué? Porque 0 Celsius es lo mismo que 273 ¿Listo? ¿200 qué? 273 Kelvin Listo, 273 Listo Ahora sí Hallamos, a ver Si nosotros hallamos El número de moles ¿Cuánto será, joven? Por lo tanto, decimos ¿Cuánto será el número de moles? A ver Rapidito Háyalo tú el número de moles Y me dices Si esa profesión es verdadera o falsa Ya Lo más rápido posible Ahí estamos Ey, vamos a ¿Qué nos dice ahí? Sería 273 Por 0.082 ¿Verdad? Listo Eso nos sale bien Ya Listo Vamos aquí Vamos a dividirlo ¿Con cuánto? Con 560 ¿No? 560 Entre 22.386 Que nos sale ¿No? Y eso nos saldría 25 25 Chicos Exacto Nos sale 25 N vale 25 25 moles Listo Profe Ey, para mi primera proposición ¿Qué será? Profe, ¿qué será? Para mi primera proposición ¿Qué será? Vamos a ver Profe, nos dice que la proposición El primer franco tiene que El primer franco tiene 25 moles de etano Correcto ¿Ya? Entonces la primera proposición es verdad ¿Pero qué nos pedirán? Nos piden que Las proposiciones correctas ¿No? Listo Proposiciones correctas Segunda proposición Vamos jóvenes Por aquícito, por aquícito Vamos por aquí Segunda proposición A ver Segunda proposición ¿Qué nos dice hijo? Dice En el frasco hay 15 1,5 por 20 1,5 por 10 a la 25 Moleculas de etano Wow, profe ¿Y eso? ¡Y eso! Ya, vamos a cambiar Jóvenes Rapito nada más Profe Recuerda, hijo Que el número de moles Como hallamos los números de moles Se halla Como el número de moléculas Número de moléculas Mira aquí Mira, mira, mira Moleculas ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Sobre el número de quién? El número de abogado No te vas a olvidar El número de moles También se halla Como el número de moléculas ¿Sobre el qué? Número de abogado Ahora jóvenes Mira aquí Mira aquí lo que voy a hacer Profe Me recuerdo otra vez El pavo ¿Qué? El pavo ¿Qué? El pavo Naruto Ahí está El pavo Naruto O ecuación ¿Qué? Universal de los gases Mira acá, hijo Profe Sí o no Que aquí tengo N Que viene a ser representar Los números de moles Pero los números de moles ¿A qué es igual, hijo? ¿Al número de moléculas ¿Quién? Entre el número de abogado ¿Por qué haces esta relación? Porque en el ejercicio Me piden El número de moléculas Entonces Yo trabajo con eso Profe En vez de decir Número de moles ¿Qué le pondré? ¿Qué le pondré? Número de moléculas Número de moléculas ¿Entre quién? Entre el número de abogado Número de moléculas Ahí está El número de moléculas RT Normal RT ¿Sobre quién? ¿El número de quién? El número de abogado Ahí está ¡Listo! ¡Eh! Reemplazamos A ver, vamos a trabajar Profe, la presión Ya tenemos ¿Cuánto era? Una atmósfera Uno Por el volumen ¿Tenemos el volumen? Claro Ya tenemos el volumen ¿No? ¿Cuánto era? 560 litros Aquí está 560 litros Igual Profe, ¿Número de moléculas nos piden? Ya dijo Nos piden Eso sería nuestro incógnito Número de moléculas Ahí está Número de moléculas Profe R ¿Qué valor toma? Profe La presión estaba en atmósferas Ah, entonces R ¿Qué valor toma? ¿Cero coma cuánto? 0,082 ¿Por la temperatura ¿Cuánto era eso? 200 ¿Cuánto? 273 Profe Ahora El número de abogadro ¿Sí o no? ¿Qué va a pasar a multiplicar? ¿Sí o no? ¿Qué va a pasar a multiplicar? Claro Pero el número de abogadro Mira, mira, mira El número de abogadro ¿A qué es igual, hijo? Es igual a 6 por 10 ¿A la cuánto? A la 23 Ahí está Este número de abogadro Que divide Va a pasar a multiplicar Entonces va a ser acá 6 por 10 ¿A la cuánto? A la 23 Ahí está Listo Profe Por lo tanto Nosotros decimos Por lo tanto ¿Cuánto saldrá Nuestro número de moléculas? Mira, lo vas a trabajar Lo vas a trabajar El número de moléculas ¿Cuánto nos saldrá? Listo Ahí está Entonces Ahí En esa preguntita ¿Cuánto nos va a salir El número de moléculas, jóvenes? Nos va a salir 1,5 ¿1,5 qué? 1,5 ¿Por 10 a la qué? Por 10 a la 25 Mira, hey Por 10 a la 25 Listo Eso nos va a salir ¿Ya? No te olvides Trabájalo Trabájalo Tienes que llegar hasta eso Listo Profe En esa proposición Nos dice En el frasco Hay 1,5 Por 10 a la 25 moléculas Verdadero Verdadero Segunda proposición Verdadero Listo Vamos Tercera proposición Aquí nada más Aquí nada más Y con esto Nos estamos yendo felices A descansar ¿Ya? A descansar felices Porque hemos hecho algo Productivo hoy Listo Vamos aquí ¿Qué nos dice? En el frasco Habrá 300 300 gramos De carbono A ver Vamos a ver En el frasco Dice Habrá 300 gramos De carbono Profe ¿Cómo trabajó eso? Ya mira jóvenes Mira Recuérdate Ahora vamos a hacer Vamos a hacer por aquí Mira hijo El número de moles También se halla Como masa Escucha bien ¿Masa? ¿Entre quién hijo? Entre su peso molecular ¿Sí o no? ¿Sí o no? Profe ¿Por qué haces esta relación? Porque en el problema En el enunciado Me habla de masa hijo Y yo En función a la ecuación General de los gases Universal Mejor dicho Tengo aquí el número de moles Que lo puedo reemplazar ¿Cómo voy a hacer eso profe? Igual que antes hijo Mira Precio Volumen NRT Profe ¿Cómo voy a hacer eso? Mira En vez de moles Hijo ¿Qué voy a reemplazar? Masa entre peso molecular Ya está Masa entre aquí Entre peso molecular Ahí está Pero si yo reemplazo Aquí va a quedar la masa Y como el peso molecular Está dividiendo ¿Cómo va a pasar al otro miembro? Multiplicando Ahí está Peso molecular Ya está Ese es el enunciado Número 3 Listo Ahora mira aquí Profe En vez de N ¿Qué iba a ir? La masa Entonces le pondré M M de masa Ya sabes Listo Listo Luego ¿Qué vamos a hacer chicos? Vamos a reemplazar Vamos a reemplazar Listo Mira acá Hey Peso molecular Profe No sé Ya tranquilo hijo Hallamos el peso molecular Mira por aquí A ver Vamos a Aquí tenemos aquí Hallamos el peso molecular Peso molecular Para este compuesto Ya Peso molecular Profe ¿Carbono cuánto es? El carbono es 14 Carbono es 12 Mejor dicho 12 por 2 ¿Cuánto es eso? 12 por 2 es 24 Mira hijo 24 Más Hidrógeno ¿Cuánto es su peso atómico? 1 1 por 6 ¿Cuánto es eso? 6 Ahí está Y ahora ¿Qué vamos a hacer hijo? Vamos a sumar ¿Cuánto sería eso? 30 Ahí está ¿Su peso molecular ¿Cuánto es? 30 30 hijo Peso molecular 30 Por Presión ¿Cuánto era su presión? 1 atmósfera Listo 1 Por su volumen ¿Cuánto era su volumen? Su volumen era 560 litros 560 litros Y eso va a ser igual a la masa por R Profe ¿Su presión en cuánto estaba? En atmósfera Por lo tanto R cuánto valía Mira Atmósfera ¿Cuánto vale R? 0,082 0,082 Ahí está ¿Por cuánto? Por la temperatura ¿Cuánto era la temperatura profe? 273 ¿Qué? 273 Bien Listo Opera hijo Operalo eso Dime por lo tanto ¿Cuánto es la masa? ¿Cuánto es la masa? ¿Cuánto es la masa? ¿Ya? ¿Cuánto es la masa? Ahí te sale Rapito ¡Vamos! 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 ¿Cuánto es la masa? A ver Trabájalo Sería 560 560 Por 30 ¿No? Ahí está Entre 22.386 Me sale 750 Me dice 750 750 Me sale la masa Ya jóvenes La masa me sale 750 750 750 ¿Qué? Gramos Listo Ahora profe ¿Esa proposición ¿Será verdadero o falso? Esa proposición Número 3 ¿Será verdadero o falso? A ver Vamos a ver ¿Qué nos dice? En el franco Habrá 300 gramos de carbón Falso ¿Cuánto hay? 750 ¿Ya? Esa proposición ¿Cómo es? Falso Profe ¿Qué nos pide? Nos pide ¿Cuáles son las proposiciones Correctas? ¿Cuáles son las proposiciones Correctas? Entonces con esto Concluiríamos Concluiríamos Jóvenes Profe ¿Cuáles son las proposiciones Correctas? Uno ¿Y cuál más? Y la dos ¿Ya? Entonces colocamos Uno Ahí está Y dos Profe ¿Cuál sería nuestra clave? Ahora vamos a chequear Ahorita ¿Cuál sería nuestra clave? Listo Listo ¿Cuál sería nuestra clave? A ver sería la clave Seso Ahí está Sesito Listo Jóvenes Eso sería nuestra Clavecita Nuestra última Preguntita Muy bien Ahí está Pavo Ratón Muy bien Muy bien Muy bien Listo Presión en atmósfera Muy bien Jóvenes Listo Chiquitos Eso ha sido todo Por hoy La verdad Espero que de alguna Otra forma Hayamos cumplido Sus expectativas Pero ahí estamos Jóvenes Ahí estamos Tratando de dar Lo mejor de cada uno De nosotros A seguir estudiando Por favor A seguir estudiando ¿Ya? Y Siempre hay que tratar Siempre hay que tratar De practicar más ¿Ya jóvenes? Hay que tratar de practicar más Estudien por favor No quiero que se estén ahí Desconcentrando Perdiendo el tiempo En vano ¿Ya jóvenes? Entonces Bueno De alguna otra forma Se ha trabajado Los problemitas Que probablemente Siempre por ahí Son concurrentes Algunos Para apoyarte ¿Ya? Igual Como te dije siempre El conocimiento Que uno tiene Representa un puntito Que todo esto Representa el conocimiento Total Entonces ¿Qué debes hacer tú? Debes seguir exigiéndote Más y más ¿Ya jóvenes? Entonces conmigo será Hasta aquí Nos vemos jóvenes Cuídense Mira hemos llegado Hasta estas horas Pero conmigo Con mucho corazón Para cada uno de ustedes Porque bueno De alguna otra forma Hacemos el esfuerzo Para que tú Logres tu objetivo ¿Sí? Entonces jóvenes Nos despedimos De cada uno de ustedes Cuídense Por favor Estudien Y sobre todo Y sobre todo Vamos a tratar De seguir Trabajando Con fuerza ¿Ya jóvenes? Nos vemos entonces La próxima clase Otra cosita más Otra cosita más El día de mañana También voy a estar Haciendo otro seminarito Ya están avisados Están Mejor dicho Están invitados También A ver De alguna otra forma También para que Afiances tus conocimientos ¿Ya jóvenes? Listo Nos vemos Cuídense Pulgares arriba siempre Y echarle muchas ganas ¿Ya? En lo que vamos haciendo ¿Ya jóvenes? Listo Cuídense Un saludo Y un abrazo Para cada uno de ustedes Jóvenes ¿Sí?